Hola, buenos a todos, vamos a continuar con X con 2, Long War, campo de pruebas, ahora tengo mods, ahora he puesto más mods, pero no todos los que me gustaría, porque he estado golizmeando, he visto que había, no sé si fue en Reddit o en algo, sí creo que era en Reddit, había una esta, una lista con todos los, con mods que funcionan con Long War 2, o con los que están probando si funcionan, los que no son compatibles todavía, los que sí, y entonces he estado ahí, mirando, y me he bajado algunos que es lo que usaba casi siempre, porque hay algunos mods que me parecen casi obligatorios, que son cosas muy necesarias, algunas cosas las incluyo ya el propio Long War, otras cosas las he tenido que descargar por mi cuenta, Imagino que en Youtube lo pondré en la descripción, los mods que llevo puestos hasta ahora, porque son unos poquitos, 1, 2, 3, 4, 5, me los he apuntado, 6, 7, madre mía que preparo estoy, 8, 9, 10, aunque 3 de ellos son casi lo mismo, son armaduras del X como original, así que casi cuenta como uno nada más, y he perdido la cuenta pero básicamente lo de poder ver la vida de las unidades en número, porque me canso de contar, porque a veces no se ve bien lo de ver cuando flanqueas a los enemigos y todo eso, que son cosas súper útiles, lo de empezar oculto de verdad, que no pase el contador, porque algunas veces aunque algunas veces reconozco que tiene sentido que el contador empiece a pasar, porque por ejemplo, van a trasladar a un BIP de la resistencia, lo van a trasladar de este sitio a este sitio entonces tenemos que rescatarlo rápido, porque si no se va, eso tiene sentido que tenga un límite de turnos, que empiece a contar aunque empieces oculto pero otras cosas no tiene sentido que empiece a contar un contador, porque sí, solamente para ir más rápido y posicionarte peor, no entiendo todavía muy bien por qué la mecánica es así, ojalá hubiera un mod que fuera medio medio, que hubiera algunas misiones que el contador no empiece a contar y otras que sí, desde el principio, eso estaría mejor, pero bueno, prefiero que empiece a contar cuando ya me vean así que eso, poner en guardia a la gente, evacuar a todos, las típicas, porque eso ya digo, es muy artificial la forma esta de presionar al personal porque sí, y no sé por qué hoy la cámara brilla, hoy estoy brillante se me ve más blanco que la hostia, esto a veces, luego tengo que tocar la cámara, yo creo que me han cambiado las opciones porque me cambiaron las opciones del micrófono, estaba más flojo la última semana, porque sí no sé por qué, pero bueno y luego armaduras, me he puesto, diseños de armaduras y polleces, que eso siempre mola de advent, porque no, porque no podemos robar las armaduras a los advent y todo esto va a ir a la moda, perfectamente bien y... y no me acuerdo qué más y paz de accesorios y polleces, ahora se verán supongo vámonos, ahora sí, voy a cargar partida y voy a... no tengo las armaduras de N7 se me olvidó mirarlas, no me acordé de ellas que esas molaban, pero... ah... tampoco, tampoco pasa demasiado y bueno, y armaduras del XCOM antiguo que molan ¿Force está leyendo el chat de YouTube? sí, tengo todos los chats abiertos a veces así que eso, estamos transmitiendo en Twitch, en YouTube, en sitios y eso y... dos cosas esta vez sí que he jugado un poco eh... dios mío creo que había un mod para que se moviera más lento esto, la ruleta, porque esto sale loquísimo tengo otra partida guardada he jugado un poco por mi cuenta esta vez sí para ver lo que venía, más o menos que es el universo paralelo que estoy haciendo con la misma partida guardada de antes pero ya continúa un poco después para ver qué viene y todo esto y seguramente las cosas van a ser distintas así que va a haber dos universos paralelos ya dentro de los propios universos paralelos que vamos a crear de cargar partidas pero vamos a continuar con la que teníamos pero me va a venir bien porque hay algunas cosas que digo ah, esto funciona así y esto funciona así tampoco he avanzado mucho tres o cuatro partidas, no más así que volvemos con nuestra partida de cartón piedra otra vez y voy a desaparecer ahora sí adiós juego supongo que vamos a ver las armaduras y eso un poco no, lo que lo que va a pasar con las armaduras hubiera molado que los hubiera puesto antes de empezar la partida porque así la gente con diseños al azar hubiera salido con partes de armadura de advent y otras partes de armadura de X como antiguo y cosas así raras los nuevos soldados que vengan sí que llevarán esas partes aleatorias puede que no puede que de la casualidad de que no pero vamos si tenemos a pistacho que va vestido como un mamarracho de hijos de la anarquía no veo yo por qué no ha de salir gente con otras customizaciones así que eso ¿qué tal me ha ido por mi cuenta? ¿cuántos soldados he perdido? un par o tres nada más no está mal pero sobre todo me ha valido para ver el tamaño de los escuadrones como hace falta que sean más o menos que va a ser lo más importante y que voy a tener que remodelar ahora yo aquí porque ahora mismo mis pelotones son no esto está mal esto no llega esto no esto no está bien primero voy a tener que hacer otro pelotón voy a tener que contratar un par de soldados y reorganizarlos vamos a tener que hacer vamos a tener que remodelar pero bueno los mods ya he dicho más o menos los que son en youtube pondré en la descripción en los mods que llevo puestos pero puede que añadamos más sobre todo lo más importante que se me ha olvidado decir que esto es muy importante y es ¿no? ¿nadie? ¿ahora? el mod que me desactiva las conversaciones hay un mod que era cállate jefe central o algo así cállate central que es que no te den por culo la gente con conversaciones al azar en opciones hay una opción que donde quiera que esté ah, bueno he puesto lo de los soldados a su nacionalidad al idioma pero me parece que hasta no se aplica hasta que no vengan soldados nuevos así que los soldados originales van a hablar todos en español castellano porque sí y el resto ya hablarán y ha ido más raro los que vengan nuevos pero bueno tampoco voy a cambiarlo uno por uno me canso ¿dónde estaba? ¿juego? no, en sonido tiene que ser la narración ambiental estaba activada el último día la he quitado no sé por qué estaba activada pero la he desactivado lo cual le ayudará pero aún así hay un mod que desactiva más conversaciones todavía porque son muy cansinos sobre todo que estás en medio de la batalla jefe central te avisa por cualquier tontuna ese mod no está en la lista de los mods ni compatibles ni no compatibles así que yo por si acaso no lo he puesto todavía me iré fijando día tras día si van actualizando la lista de mods compatibles y comprobados a ver si aparece ese mod hay otro mod que hace lo mismo e incluso deshabilita más conversaciones todavía problema y funciona con Long War 2 problema mío particular no he jugado a el último regalo de Sen que es lo donde te dan los robotitos una nueva clase que son robotitos porque robotitos siempre es bueno y eso tiene escenas y como no lo he visto desactiva por lo visto se carga un montón de escenas de lo del último regalo de Sen pero se las carga total que ni aparecen ni nada y entonces quiero ver esas escenas así que por lo menos hasta que no hagamos lo del último regalo de Sen no lo podré activar el último DLC que no vimos porque volvería a empezar otra vez y va a ser ya mucho para ver un DLC nada más así que ahora si aparece que aparecerá digo yo lo veremos y luego ya a lo mejor activo el otro no recuerdo como se llamaba pero vamos lo puedo volver a encontrar el otro mod para que me quiten las conversaciones pero es que lo del último regalo de Sen lo quiero ver que no lo he visto y eso y que más que más que más que más pueden aparecer los jefes son súper chungos sí 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 o sea este de Corao o es del segundo mod o del primer mod DLC quiero decir no recuerdo cuando cuestan los DLC me parece que había un pack al principio de estos en plan season pack como les encanta hacer ahora a la gente y no me acuerdo cuánto costaba no te voy a mentir no me acuerdo en Steam estará seguramente mirarlo los DLCs cuánto cuestan bueno tiene que estar vamos una cosa que sí que a lo mejor voy a mostrar ver soldados estos están infiltrando tengo a los chetos infiltrándose tú mismo misma ah creo que también tengo un mod para activar no creo que lo de activar la personalización desde el principio está en el propio Long War 2 creo que puedo poner mejoras de arma ya sí eso es bueno nota mental tengo que comprar un silenciador me vendría bien y lo que quería mostrar era que en personalización no es en personalización sí es en personalización no sé dónde estaba accesorios sí tengo puestos ya también digo varios mods de personalización entonces tengo varias gorras y cosas nuevas lo bueno es que aparecen se la guía un poco con simbólico cada una estos son los del los del DLC de hijos de la anarquía y luego también están estos que son de los uniformes de Advent y también decidió meter los cascos de Avatar estos porque sí pero mira y estos son de creo que son cap no me acuerdo cómo se llamaba cap en bus o algo así accesorios que tiene cascos y pollo que molan y esto no se los voy a equipar yo ahora mismo ah y estos también son de Advent ah están separados creo que deben ser dos mods distintos ah no pasa nada y estos son del XCOM antiguo por lo visto hostia el sombrero este estaba en el XCOM normal pero es bueno pero lo importante es que la gente aparecerá con estas cosas de forma aleatoria no solamente cascos que son más feos estos que pegarle a un padre la mayoría pero bueno tíos algunos resulta que son de modelos más viejos tienen cuatro polígonos contados mira este por dios parece la Nintendo 64 parece un casco parece casco de Samus pero de no tuvo juego Samus en Nintendo 64 no no se puede comparar realmente pero vamos que si o sea tiene ahí madre mía los polígonos pero bueno ya no se los voy a equipar aparecerán de forma aleatoria equipada en los soldados nuevos que vengan con eso me vale y lo importante sobre todo es los torsos y esto pero molaría luego poderse hacer un escuadrón todos con a lo mejor uniformes del XCOM Enemy Unknown o algo y Enemy Within bueno Enemy Unknown básicamente no metieron armaduras nuevas no esta es la típica armadura esta medio pesada y esta no esta es la armadura pesada del Enemy Unknown y todo esto con los pantalones super cortos por algún motivo que también lleva esta pero bueno ya hay armadura de Exxol si me he bajado ya digo armadura de Advent no se si Exxol no se pero esta es una armadura de Advent también habría que poner los brazos y todo eso así queda muy feo de hecho me parece que le faltaban los polígonos por dentro mira uuuh transparente pero ya por ahora eso es lo único que me he bajado y con eso vale armaduras y las cosas que he dicho de poderse infiltrar al principio bien y ver si flanqueas uno de los enemigos que eso es muy útil y poco más lo de deja de perder el tiempo y ya está ya digo ahora lista en la descripción vamos ahora a hacer cosas y por hacer cosas quiero decirle a la parda por ahora no voy a restablecer mis escuadrones porque están en la mitad intentando infiltrarse y más importante tengo 30 suministros a ver esperad matemáticas tengo 30 suministros necesito un silenciador no me vendría mal un científico pero los científicos los voy a poder rescatar en misiones que eso lo sé ya que lo sé porque he jugado la otra partida si no no lo sabría porque yo contraté un científico en la otra partida para nada me faltaba algo que hacer inmediato antes de un turno antes de un día quiero decir creo que no voy a investigar esto y ahora iré al mercado negro porque tengo que vender cosas y comprar cosas seguro necesito un silenciador me vendría bien un silenciador buenos días queréis habéis oído hablar de nuestro señor jesucristo vengo a repartir vengo a extender la palabra efectivamente y en asia accidental aquí no cree nadie sois todos unos pecadores y os tengo que liberar la cinemática iba cojonuda de fps puede ser iba a 5 fps veamos primero vender tengo cadáveres de soldado de advent que no me van a faltar por ahora voy a vender 3 y consigo 15 de pasta por lo demás me lo quedo hay un problema los los scps estos no los voy a poder utilizar hasta dentro de bastante tiempo y quiero comprar por 15 de pasta precisamente un silenciador y que más tienes scps que no puedo usar todavía porque necesito una necesito una una sala en la nave que no tengo y científicos no me vendrían mal pero cuestan carismos así que me aguanto lo que necesito también son un par de soldados nuevos porque tengo que empezar a reorganizar ya mis pelotones cuando vuelvan de las dos misiones que tienen a medias los otros pero vamos reclutar a quien queremos y por quien queremos quiero decir los que tengan más puntería que van a ser tú no 72 Toby Clark con las gafillas me gustas reclutar puede que me arrepienta porque luego también se pueden reclutar gente en misiones es al azar hay muchos tipos nuevos de misiones me he encontrado con un par de misiones nuevas que digo que te dan recompensas que incluso pueden ser personal de resistencia para las bases o gente que reclutas para tu propio equipo así que pueden venir soldados nuevos eventualmente pero de todas formas vamos a necesitar carnaza vamos a necesitar gente para utilizar como escudos humanos vamos a poner a los equipos de dos en dos uno delante del otro uno para las balas y el otro dispara vamos a tener que hacer como en la primera guerra mundial uno va a llevar la pistola y otro va a llevar las balas si muere el de la pistola pues coge la pistola y entonces con las balas que tienes pues la usas y ya está y tú también 65 es un buen número por ahora dos que no tengo tan poco dinero así que me las apaño como pueda pero tengo que crear un cuarto escuadrón que es la cosa es la gracia y sigamos golizmeando creo que eso es todo lo que tenía que hacer por ahora por ahora ah que tengo que no sé por qué dentro de la nave tengo que mover arrastrando el ratón a los bordes de la pantalla y aquí es pinchando podrían aclararse y hacerlo igual a los dos lados que me se olvida lo que no sé es cómo voy a ampliar los contactos luego porque la radio de la asistencia no sé cuándo la voy a crear pero todavía me falta mucho tiempo leve moderada tengo potencial ay dios qué equipo está aquí qué equipo está haciendo esa misión quietos paraos porque tengo pocos datos sé que puedo potenciar una de las dos misiones déjame mirar qué equipo está infiltrándose aquí no lo pone 43% voy a ver si en un segundo antes de que se cambie puedo ver a cuánto está la otra porque la que esté a menos la potenciaré la otra no no lo puedo ver no me da tiempo creo que esta misión era la que menos potenciada iba a estar leve moderada creo que puedo hacer ver pelotón oh esperaba que me pusiera por aquí infiltración equipo no sé cuánto si estaba mirando por los bordes más que en los propios botones ver pelotón los duros esta es la misión de los duros lo que me gustaría es ver la otra misión a ver qué porcentaje llevan de cumplirla porque no me acuerdo pero me da un ingeniero lo cual es bueno y un paquete de datos creo que esta la tengo que potenciar 25 datos a estas alturas es mucho que perder me voy a llevar un paquete de datos así que muy leve esto suena mejor leve moderado es una locura leve moderado es exagerado no lo parece porque se ponga leve moderado pero es la hostia es mucho aquí están los buenos que ya tienen habilidades ya aún así son vamos a efectuar un rescate de emergencia para la resistencia el portavoz nos ha dado las coordenadas de un bit capturado por las fuerzas de adven en esta zona debemos asegurar el lugar eliminar a los enemigos que encontremos y liberar al prisionero la otra misión fue moderada difícil ya pero esa esa fue casualidad esa fue además ahí tuvimos que guardar cada turno y cargar cada turno esa no vale pero le he moderado como una que es la segunda tercera misión que hacemos es muy hardcore muy muy hardcore este mapa es nuevo este mapa es uno que me salió cuando estaba jugando yo por mi cuenta y creo que es nuevo no parece nuevo en el dibujito aparecía el mismo mapa es otro no no como si se llega a 100% es gratis están preguntando en el chat no como funciona es me salió uno con la misma miniatura y era de noche y era otra ciudad distinta parecía distinta si se llega al 100% básicamente las misiones al empezar la infiltración te dicen nivel de dificultad estándar muy leve por ejemplo si te infiltra 50% pues a lo mejor va a ser leve moderada o a lo mejor va a ser moderada si te infiltra 100% entonces es muy leve es lo que te dice a la izquierda solamente si te infiltra 100% si te infiltra más de 100% aún puede bajar más todavía puede ser extremadamente leve lo que más he visto así que eso pero bueno vamos a ver si no perdemos a ninguno que este equipo es bueno y estamos infiltrados lo cual es idem por ahora empiezo corriendo deberíamos ver a la gente tres un grupo de tres y no de cinco está bien son tres no son cinco de todas formas voy a intentar colar la partida esta es pequeñica me salió un mapa con la miniatura esa que era gigantesco era grandísimo más que un día sin pan más largo ahí hay tres lo malo es que están en altura seguramente bajen vamos a aunque estoy corriendo y no me puedo caer en guardia no creo que en este turno me descubran así que vamos para adelante por ahora ah bueno esto es esto es el mod de dejar a todos en guardia dejar a el soldado normal en guardia dejar a todos en guardia y dejar a todos menos a este soldado en guardia lo cual sirve para hacer una emboscada todos en guardia menos yo y yo tengo una granada fin de la historia ya me ocupo allí voy y tú quién ah nihan tú eres el de la doble escopeta la escopeta mola un huevo la recortada esto un invento mira mira a ti si te voy a dejar en guardia me parece que corres más que los demás se van pues eso será un problema para otro día y no fusionéis que os he visto y hay otros dos o tres serán tres mínimo no atravesen la puerta ábrela como la gente normal por favor estúpidos advent ya son seis lo que pasa es que están separados si conseguimos enfrentarnos a estos sin que nos vean estos es mejor voy a seguir para adelante a ver que más vemos no mucho vamos por aquí oh en la clase del ninja no me gusta usar espadas en este juego la clase del ninja sin embargo me ha resultado bastante útil bastante bastantillo le han puesto las espadas todavía pueden fallar lo cual te dejan vendido pero quitan más ahora yo creo así que se pagan solas para matar a los puñeteros sectoides dios mío sobre todo ahora que las armas PC quitan menos las primeras se pagan solas está bastante bien el ninja me ha gustado además te dan bonificación de infiltración porque sí por estar en tu escuadrón lo cual me gusta y tú vamos a quedarnos un poco demasiado cerca pero si salen por lo menos te dejo en guardia a ti y al otro que he visto por aquí tampoco he movido dos turnos tres vale no volváis no volváis a ver los de dentro son los que más me preocupan ahora eso es un granadero advent eso es malo eso es el capitán y dos soldados rasos ¿ves? así sí no hace falta atravesar las cosas ¿y por qué ha saltado el otro? ¿por qué saltáis? ¿por qué? porque se pueden ir a caminar en plan Monty Python para pasar por la puerta están todos locos ahora ya no me puedo mover o me espero a ver qué ocurre lo cual probablemente sea lo que haga porque jugando por mi cuenta he tenido malas experiencias por quererme meter contra un grupo esto es una granada que debería matar a dos pero no los va a matar porque se van a quedar uno de vida alguno seguro enfrentarse a dos grupos a la vez no es la mejor idea del mundo aunque solo sean seis aunque solo sean seis porque si los descubro en mi turno tenemos problemas y me ha pasado dos o tres veces jugando por mi cuenta y me ha arrepentido todas y cada una de las veces todas así que todos en guardia ¿dónde estáis Mios Mobiles? si les descubrimos que sea en su turno y recibiendo además ellos estos se están acercando ya misteriosamente para mí veme me va a ver y sabes que peor para él me ha visto pero por lo menos ese es su turno y ahora moveros listezas y las granadas van a empezar a llover ahora oh matar a ese alien porfa creo que lo han matado bien no putos sectoides le has dado quieres morir te está retorciéndose gracias ¿el franco le ha dado a alguien? creo que no pipi calzas largas ¿qué has hecho? hemos matado un pelotón hemos matado un grupo entero me vale de sobra y ahora quedaos un poquito juntos vosotros dos que tenéis una granada me cago en estúpidos advent ya son nueve en total en la partida el franco le ha dado sectoide pero no se ha visto ningún número estos capullos lo que pasa es que se pueden quedar en guardia veamos hablemos de granadas ¿quién es mi granadero? que sé que tengo uno no el último como siempre ¡ah! ¡Canoli! tú sí que le das a los dos puede que a tres no solamente a los dos dale a los dos estúpida pared tiene que brillar que luego me engaña sé que has aparecido en rojo podemos quedarnos todo el día buscando el pixel pero sabes que lo encontraré ¡ajá! ahí es donde aquí toma en la planta ataque a la planta esos dos tienen que morir si puede ser de una ya son dos menos míralo ¡no se muere ninguno! pero se le ha quitado la guardia por lo menos el capitán me preocupa los dos capitanes me preocupan estos son soldados normales pero se pueden haber muestros estos dos ¡joder! tiene guardia el capitán uno de ellos por lo menos el de la izquierda que me va a flanquear además enseguida así que necesitaría una granada cegadora granadas normales no les sé a estos sí que ya no les puedo volver a dar a los dos a la vez había un mod para que las granadas realmente ocuparan el área que ocupan en lugar de los cuadrados pero ese no lo he encontrado no sé qué ha sido de él no lo he encontrado en la lista de compatibles así que no sé no me acordaba del nombre tampoco puede que siga estando ¡ah! pasa una cosa mi ninja sigue infiltrada lo que pasa es que salir de aquí va a ser interesante ¿sabes qué? voy a atacar primero con todos los demás y luego ya decido si continúo oculto o decido pegarle un espadazo a alguien porque el espadazo está chetísimo contra los generales se hace así mira capitán de advent ¿quieres morirte de 1 al 93% de las veces? porque seguramente lo haga pero no ahora mismo veamos no tengo nadie para hackear tengo el botiquín por si pasa algo tú no te tienes que mover tengo correr y disparar que eso sí que le va a sentar bien al capitán este que está aquí atrás el problema son esos dos las espadas ahora quitan más para empezar o debe ser alguna bonificación de clase que tienen ya directamente pero pero no tienen ocultarse de bonificación de clase al principio no sé si cegarte o intentarte matar pero tengo que cegarte porque estás en guardia 31% a quien se le diga decisiones decisiones no tengo nadie con reflejos relámpago claro creo que eso es una todavía no lo tengo disponible reflejos relámpago malgastar el francotirador para estas cosas de verdad aunque ahora mismo ¿sabes qué? no no tienes buenos porcentajes franco no puedes cegar al capitán ese claro a ese hay que cegarle y vas a ser tú no tengo cegadora justo contigo por supuesto que no vas a ser tú como iba diciendo tú sí vamos a quitar la guardia no me gusta que esté en guardia ¿qué más? tengo un correo y disparar muy bonito también puedo intentar aturdir pero no lo voy a hacer idealmente me gustaría debería haber venido a por este capitán que llego justo problema dos soldados ahí solamente para mí si pudiera cegarlos o si pudiera tirarse una granada ya no me preocuparía tanto y ahora tengo libertad de movimientos así que puedo intentarlo o intentar darle al capitán ese y hacer correr y disparar contra el otro si puedo daros a los dos por favor me amagáis buscar ea de verdad no te puedes fiar de las jornadas no hay no hay esta vez esta vez no lo veo no encuentro el mágico pixel que me dará la victoria mmm decisiones decisiones siendo honesto es lo que más me preocupa es este y ahí disparar no voy a flanquear a nadie así que es tontería ni siquiera intentarlo dos de vida voy a tener que utilizar al final a la ninja como me estaba imaginando puedo intentar cegar al personal porque campear este turno no vas a campear las cosas como son ciego a dos me vale ese capitán ahí no me gusta voy a tener que defenderme de ese flanco otra cosa no creo que pueda hacer veamos tenemos un correo y disparar tenemos a esta que no la he usado todavía y podría a lo mejor hacer contención de zona que es interesante porque contiene a varios a la vez pero este prefiero matarlo que no contenerlo no se vea poder de todas formas contención de zona creo que he gastado dos disparos o algo así es nueva la habilidad que yo sepa y tengo corre y disparar y ninja corre y disparar va a ser para este que mala cobertura ninja vas a tener que ser tú flecha a este de aquí gracias de este no 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 cámara no me hagas estas cosas que no es el momento ahí para ponerte en la cobertura también me han visto una desgracia pero no creo que haya muchos más soldados oh que siete ves que bien ves como hacen cosas ahora la gente con espadas no me lo puedo creer porque no te hacen elegir entre una escopeta y una espada es la espada o la espada o la uzi que no hace nada y ahora una granada que mate a alguien probablemente o corre y disparar podría matar al otro capitán tú estás cegado tú no tú tampoco tú tampoco podría cegar a más gente en lugar de hacer el corre y disparar ahora mismo y puede que lo haga el problema es que nadie está realmente conteniendo a este pero es un soldado normalito voy a hacerlo si no siempre puedo sacar correr y disparar y matar a alguno de allí atrás puedo cegar a esos dos porque mi granada donde el edificio está en medio puedo elegir cegar a este o puedo tirar una granada normal y matarlo nope estúpida edificio la otra idea es una mala idea se me puede quedar otro grupo más ya lo sé pero como mucho va a haber un grupo más de tres yo imagino con muy leve corre y dispara hasta donde llegamos no mucho porque he movido la primera posición a un sitio de mierda podría venir aquí flanquear a este y dispararle el problema es que va a ser no mucha no también puedo correr y puedo correr y tirar cegadora que ese va a ser ese va a ser el asunto cegar a estos dos 75% no me fío cegar a esos dos mis coberturas son parciales así que seguramente reciba daños es la cosa pero es que la posición no era muy buena a ver que hacen sus manos lo dejo el tonto que no está flanqueado ni contenido por nadie se va a la mejor posición que hay me flanquea este su puta madre dos de daño 21% oh si muévete por favor bien el capitán fuera es el que más me preocupaba y esos deberían fallar todos sus disparos por dios uff hola no te atreverás venga hombre me ha hecho uno de daño realmente el otro es la placa de cerámica y esa queda en guardia como odio a esos tipos no reflejos relámpago tócate los cojones no he visto el porcentaje pero creo que era súper bajo porque cuando estás porque aquí no me flanquea realmente cuando estás así realmente tienes muy poca probabilidad ah te flanqueo bien venganza voy a tener que usar el botiquín a ver si me luego tengo que usar el botiquín a ver si se rebaja el tiempo de embaja porque eso va a ser dos de herida ya es un huevo de tiempo de haciendo el monguer uff tengo granada pero no va a llegar a cegar al mamarracho que hay dentro porque está en guardia y no quiero que esté en guardia que lástima porque el resto de gente ya ha usado granada salvo mi granadera ah aquí me verá si pero tengo un plan estúpido que puede que funcione eso te da verdad te he visto iluminar en rojo esto te tiene que cegar por dios así está más guapo vale ahora ya podemos matar gente que más que más que más que más tú puedes rajar a alguien por vicio y ya de paso mira casi coger eso vamos a rajar porque es movimiento prácticamente gratis si no lo mato tampoco me pasa nada ese tío no me hace falta matarlo tengo más gente pero me tengo que mover de todas formas para acá ya que voy reacción inmediata objeto obtenido ah lo que tengo ahora es solo apuntado con los francotiradores debería usarlo alguna vez de hecho como lo ves 45% a ese vamos a mejorar las estadísticas porque no le vas a dar no confío en un 45% y no te vas a poder mover de turno así que haz algo por lo menos luego tengo que subirme aquí es lo que haré no me queda mucha más gente y tú tienes que recargar siendo honestos me preocupas más tú y correr y disparar ya lo he gastado por supuesto que lo he gastado ¿te lo puedes creer que no va a haber nadie que vaya a poder entrarle a ese tío? por lo menos está está tontolina este turno no, la granada no va a llegar vamos a recargar puede que me quede en guardia puede que lo contenga voy a contenerlo a ti te tengo que matar no es nada personal pero las cosas como son así está más guapo ¡uh! me están soltando todos premio reacción inmediata y me falta nada más que el tonto que está ahí dentro aturdido pero aún así ¿quién me queda? ¡Nishkan! ¿tú qué clase eras? ¡ah! sí los que tienen escopeta recortada lo que pasa es que corres muy poco para que seas útil con esa clase no te voy a mentir te dejaré aquí en guardia si se le ocurre moverse dos disparos de reacción son mejores que uno 30% en guardia con tener gasta munición sí pero me va a venir bien gasta munición sí se mueve creo se ha resguardado mejor para mí ¿quién quiere matarlo? ahora sí que puedo elegir tú puedes rajarle tú puedes ¿qué haces ahí todavía? súbete arriba eso en el siguiente turno puedo venirle por detrás problema puedo que vea puede que haya alguien aquí puede que haya alguien aquí oh no el edificio ese sí que es nuevo es del mismo mapa este los edificios sí que son nuevos yo creo en el mapa este pero lo vi de noche y la partida parecía distinta tenemos que empezar a apretar el culo por cierto ¿qué os parece si nos movemos? ¿dónde está la ninja? en alguna parte estará ¿dónde coño está? aquí estás dale ahí te quedas resguardada aquí y si vemos a alguien tendrá que encargarse el escopetita guay el edificio no me suena es que es nuevo del mod este yo creo vale ¿alguien puede coger la cosa de coger ya que estamos? nadie y movemos sí tú puedes las espadas ahora me gustan ahora me ha salvado el culo las niñas alguna vez no te voy a mentir vámonos a esas alturas y cúrate tengo que curarme mierda no se me tiene que olvidar curarme avancemos no parece que haya nadie pero solamente lo parece tengo que mejorar vuestras armas también por cierto no tengo ninguna mejora equipada que ahora ya puedo equiparlas pero no podía porque estabais infiltrándose avancemos poco a poco y tú esto no aparecería con el mod pero ya digo no puedo poner el mod porque me jode el mod el DLC de Sen los vídeos o los diálogos no lo sé porque no lo he visto vale vamos a ver ahora sí de verdad curate puedes hackear también bien por ti luego sí eso curate primero por favor no sé si va a afectar al descanso de la batalla y como derriben a alguien la hemos liado pero a estas alturas no creo que vaya a haber mucha más gente imágenes de vídeo y SCP lo malo si fallo el pirateo piden refuerzos lo que pasa es que en Long World piden refuerzos porque sí siempre eventualmente en la misión alguna vez van a pedir refuerzos la vista del soldado aumenta en dos durante cuatro turnos y se adquiere un SCP común los SCP no los puedo usar todavía hasta dentro de bastante tiempo llamar a un grupo de refuerzos no me super conviene pero tampoco es malo pero esto no me vale para nada y esto no me vale para nada así que estoy bien como estoy no vamos a jugar porque vendrán refuerzos pero no todavía así que me puedo preparar mejor lo avisan aquí arriba refuerzos en camino o algo así pone y como yo no veo a Naide vamos a acercarnos ves a alguien si vas a ver a alguien ahí están son solo tres y son normalitos no hay capitán eso es mejor pero hay un tío de los que se pueden quedar en guardia que no lo ves aunque está aquí aunque está ahí en medio de la carretera todo descarao esto no es cobertura ni es nada esperaba que los enemigos estuvieran por arriba por algún motivo esto es el límite del mapa pues aquí vamos a hacer poco tantos muy lejos hablemos de granadas uh flanqueo al tonto que está en medio de la carretera como es normal no llega en la granada bueno pues dispara por supuesto no podía ser de otra forma no llegas a cortar a nadie lo cual no te voy a engañar es una lástima me puedo quedar aquí en guardia que imagino que veré a alguien por lo menos cuando se muevan en efecto el tío de la escopeta todavía no tiene correo y disparar pero en el siguiente turno lo tendrá tendría que haber visto si la cegadora llegaba aturdir 27% disparar 0% en guardia no tengo granadas cegadoras con nadie eso es malo no llego a ninguna cobertura tampoco habrá que intentar hacer algo y tú ya gastaste el botiquín o sea que este turno tampoco puedes hacer nada quédate en guardia a ver si puedes hacer algo pero lo dudo movimiento gratis chicos madre mía no sé cómo falla eso también porque está en una cobertura de mierda el tío que alguien le dé franco puedes verle ahora no hace falta ya da igual porque está en medio de la carretera como es un normal pero porque no le ves camper ves a alguien tú lo he puesto en guardia ¿verdad? he puesto en guardia al camper ¿por qué nadie ve al ¿por qué no ve a nadie? uff wow eso ha sido suerte yo también he fallado un 61% no un 66% o sea que estamos en paz pero aún así au esto exige una compensación no te voy a mentir a tomar por culo ahora ya puedes darle las gracias a todos los santos que te han salvado oye pipi calzal ¿qué coño te pasa? venga intentalo para que no se diga que no se diga por el poder de los bigotes y solo los rozas tenemos que hablar tú y yo seriamente de primero de etiqueta a la hora de ir al trabajo ¿sabes? porque no son formas esas de ir vestido y también de limpiarnos las gafas o ponerte lentillas o algo porque no puede ser voy a correr y disparar un poco porque sí pero bueno vamos a asegurar el tonto que uno de vida que se muera el 75% solo vale rozado era de todas formas un rozado de 3 porque es una escopeta pero rozado si mueren no debería ser rozado vale ahora sí no debería haber más gente muy leve ¿cuántos van ya? 12 soldados más los refuerzos que van a llamar seguro tú has disparado ya o sea que no te puedes mover tenemos que subir por el tubito este y entrar por ahí para rescatar no también podría ir por aquí dentro seguramente sí aquí hay una puerta mucho mejor ¿dónde va a parar? vamos el francoteado es de la 11 también es verdad le hemos pillado vendiendo cupones ya nos preguntamos por qué falla todo no voy a piratear porque es jugar con cosas que no comprendemos debería recargar eso sí y tú también y muévete y tal ¿no? sí tal vez y esta es la última creo ahí están vienen los refuerzos porque tienen que venir quedan 8 turnos lo bueno es que la extracción está cerca ¿sabes lo que molaría más? está en altura tú no vas a poder porque tienes que recargar que una sola bala no es buena tú eres la ninja tú siempre puedes seguir corriendo por ahí ¿hola? ¿hay alguien aquí dentro? no no voy a abrir esto todavía nos vamos a quedar aquí en guardia en la ventanita y en el siguiente turno lo abrimos tú haz lo que veas si ves a alguien bien y si no pues no no te voy a obligar ya haz lo que te apetezca a ti ¿qué coño he hecho? le he dado a recargar porque le he dado a la R en lugar de a la E para girar la cámara maravilloso tú deja de intentar hackear mira como mira mira como mira el poste ese de vigilancia con con deseo pero los refuerzos siempre vienen siempre siempre en todas las misiones es una guarrada vámonos a arriba espero que valga la pena el fangateador tendría que ir ese momento pero tiene que llegar al punto lo tengo en cuenta quedan ocho turnos puedo recorrerme el mapa entero en ocho turnos ¿y tú dónde estás? ahí estás bien tal vez vete al tejado el poste ese no me da no me da ninguna ventaja buena así que que le den que vengan vendrán cuatro probablemente cada refuerzo y ahí están ¿hay algún capitán ¿hay algún capitán con ellos? sí y un granadero y un tío de los que se ponen en guardia el granadero me preocupa ¿dónde han aterrizado? ¿qué hacéis ahí? a tomar por culo no me he puesto en guardia pensando en ese sitio para nada oh mira rozado otra vez y tú el coche no te ha hecho nada ¿quién se pone en guardia? el que está muerto perfecto me quedan granadas ¿verdad? ship qué lástima no voy a poder acuchillar a nadie no, sí que puedo ¿a quién? oh hola puedo acuchillarte pues acuchillado estás algún día fallará y me joderá toda la estrategia pero por ahora no está ocurriendo camper ve a alguien increíble vas a tener que recargar y luego lo apuntar porque no vas a tener más huevos que hacer eso pero bueno ¿a quién ves? por lo menos puedo apuntar cuando al capitán sin duda por lo menos puedo recargar y hacer algo no solamente tener que sacrificar todo el turno para la recarga no tengo que correr y disparar aquí flanqueo a ese yo diría que no tal y como funciona el juego este así que mejor me voy a poner aquí porque a veces en una posición similar no he flanqueado al personal 74 es bueno me gusta por supuesto se queda uno de vida porque no puede ser de otra forma si mi granadero tuviera granadas todavía que risa no se vamos a echar 85 es mejor y la granada si exploto el coche tal vez mate a ese esos coches no sé si son muy explosivos creo que algunas veces esos coches no han explotado se han quedado destrozados y ya está dispara tengo que tirar de experiencias pasadas porque si no fíate tú del juego ahora hablemos coches más grandes sí que sé que explotan esos que son como motos del futuro creo que no hombre tú tienes granada podemos probarlo todavía ahora si puede darle también sería mejor así me aseguro y no hago el monger maldita sea tú puedes contener me vendría mejor que contenieras porque mira quien está ahí no le tienes la granada por cierto no hay nadie más con granadas al alcance vamos a dejar a esta en guardia ahí tengo que liberar ya al VIP se me está echando encima en principio las motos explotan no sé no sé yo si fiarme me queréis liar seguro voy a tener que poner arriba en contención las motos estas yo creo que no explotan no con rango de explosión y todo eso de todas formas no lo va a matar porque la explosión de la moto sola no creo que lo mate no vas a llegar ni de coña a nada tú sabes qué encárgate de liberar al VIP en el siguiente turno vamos a ir liberando al VIP de una puta vez voy a ponerme en contención lo otro es jugársela por jugársela va a disparar sin moverse bueno mejor para mí ahora sí que podemos probar si explota o no explota ¿veis? ahora se hace así vamos a explotar cosas ahora le reviento a los dos y ya está no nos así se muere seguro si explota pum pum sí que explota pero la moto cuánto daño hace dos imposible tenía cinco de vida dos más dos no son cinco la última es que miré ha explotado no como esperaba pero ha explotado no de todas formas la moto por sí misma no debería haberle matado creo yo qué sé da igual he visto un cuatro yo he visto dos y dos ni idea habrá más gente símbolo de interrogación aquí por lo menos no oye vámonos yendo ya de una puñetera vez 2 más 2 igual a 5 efectivamente y tú a hackear ay oye Bernardo vas a hackearlo tú porque existe una posibilidad que te quieres mover que cuando toque hackear haya una ventaja de aumentar la capacidad de hackeo de la persona que lo hackea y si lo hace mi hacker va a ser mejor ya que hay otra puerta por algún motivo a la orden yo me encargo vale 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 vamos a coger el tejado bien ya no creo que puedan venir más refuerzos de todas formas esto en leve moderado hubiera sido un cachondeo hubiera sido una fiesta los grupos hubieran sido de 5 de 6 6 creo que no bueno no sé una vez vi 8 o yo que sé he rebobinado en youtube y han sido 2 más 2 igual a 5 por lo que yo decía oye ¿dónde está el punto de extracción? ahí estamos dando un poco la vuelta pero bueno vamos yendo por cierto deberemos escoltar al VIP y esas cosas tú no que ya bastante lento eres tú corre y tú también y ahora ábreme por favor la puerta que nos quedan 5 turnos desde luego eludo la seguridad tenemos mejora de hackeo permanente por favor que eso me gustaría lo podría haber comprobado con otro mamarracho nope reducir el coste de contacto por una región cercana 33% esto es útil y un SCP avanzado por ahora no es útil y me están dando un montón de cosas los alienígenas hubiera conseguido lo que hubiera querido pero prefiero esto mira que bien además hackeo mejor con este siempre es mejor hackear con el hacker estoy dentro buenos días eh ¿sabes correr? estado confirmado VIP asegurado vayan al punto de extracción ¿te has puesto las zapatillas? porque vamos a tener que gastar las suelas nos toca correr venga, venga, venga ¿dónde? no hay ninguna puerta por aquí claro sería demasiado fácil eso Víctor ¡corre! que no corres na venga que te quiero ver y tú también lo bueno es que todavía no hay humanos de estos ¿cómo se llamen? asquerosos se acercan más refuerzos no tengo por qué matarlos eso lo primero lo segundo veste por ahí vamos a dejar en guardia a esta gente que ya está en rango de llegar en guardia llegas en guardia ¿tú qué haces ahí? pistacho por favor corre tú también vas a correr pero no tanto a lo mejor y te vas a quedar en guardia al lado del VIP y tú estás en tu casa tomándote una tila pues me parece muy bien pero por otra parte no ¡ah! sí que hay otra puerta aquí joder y dando vueltas ni guardia ni pollas ni cobertura ni nada al fresco ah ¿tú también quieres? acércate a porque ni los voy a matar lo más seguro creo que están todos en rango de llegar hasta la extracción los voy a extraer y punto ¿tú también quieres moverte? ¿vale? ¿llegas a la extracción? sí pero te puedo acercar un poquito más por si aparecen por aquí los aliens y en guardia otros cuatro tontos ¿dónde están cayendo? ¿en la fuente que tenemos al lado? ¿creo que es eso? no ¿por el lado? creo que están a mi izquierda ¿dónde estáis? aquí al lado vale perfecto los que podamos matar los matamos oye agáchate entre las piernas no no es momento de poderse hacer malabarismos con las balas los puedo matar de sobra están más cerca de lo que esperaba se mueren de una ah quedan tres vivos me los puedo matar que son cadáveres oye tú ¿qué haces mirando? deja de jugar con las balas tú vete a tu casa el resto ya nos encargamos nosotros en el siguiente turno sí eso ahora tú tenías correr y disparar lo cual es un dato de interés porque hay un granadero que me cae irregular un momento sí son tres ¿no? hola mirando a cuenca pero le ha dado ¿quién más queda? gente que esté cerca tú puedes rajar a alguien es que son útiles joder a ver si falla ale hop seis maravilloso el bip es neo probablemente puedes esquivar las balas entonces no sepa que le hacía falta que le rescatáramos ¿podrás darle a alguien? ¿sabes qué? solamente puede llegar a matarlo de una pero lo más probable es que no pero a ver si matas a alguien que no me has matado a nadie yo creo que en esta misión has rozado a todo ¿ves? que bien fantástico vamos a la extracción fallará cuando peor me venga ya lo sé si no te creas que no lo sé vamos a ir extrayendo a la gente ya ahora sí que no va a venir más personal ¿quieres moverte otra vez? pues muévete otra vez ¿queréis dejarme seleccionar a alguien que no seguís vosotros? no pues a vuestra casa pipi calzas largas o pistacho calzas largas por fin ha hecho algo ha tenido que gastar la granada que probablemente le quite porque las posibilidades de que utilice granadas van a ser limitadas en las misiones pistacho a tu casa que ya has hecho mucho y te has cansado y tú el siguiente turno tendrás que llegar vamos retirándonos por fascículos vienen más refuerzos bien por ellos no creo que vayan a contar porque ya me habré ido pero he matado todo en esta misión se supone vámonos menos mal dos heridos eso es malo 20 soldados muy leve también han venido dos refuerzos suelen venir uno solamente porque tarda mucho tiempo ¿qué tenemos por aquí? quiero ver mis heridos quiero ver quiénes son los que han sido heridos y este siempre tiene que salir en primer plano en la cámara de la nave no falla hay esto pistacho de verdad dos heridos es malo 20 y es muy leve ¿cómo que 20? hay una herida de dos y una herida de uno la herida de dos es mala joder ¿quién es? heridas moderadas 14 días y es el de la escopeta me gusta usaros y tal ¿qué tenemos? disparo de posta disparo especial exclusivo de las armas principales de tipo escopeta efectúa un disparo que atraviesa dos de blindaje y no tiene penalización por alcance usa dos de munición y tiempo de enfriamiento de tres turnos disparo un poco más lejano un disparo que atraviesa dos de blindaje básicamente descarga eléctrica lanza arcos desorienta el objetivo cuando falla si no lo estuneo lo desoriento con el lanza arcos que no he llegado a utilizar que es mi arma secundaria y reflejos relámpago que son reflejos relámpago los disparos de reacción que recibas tienen muchas menos probabilidades de impactar la bonificación disminuye con cada disparo de reacción adicionado que recibas para el principio del juego reflejos relámpago es mejor para más avanzado va a ser mejor lo de no tiene penalización por distancia de escopeta no funciona así porque lo he usado en la partida que jugué el otro día yo por mi cuenta y sí que tiene negación o sea sí que tienes probabilidades de fallar lo que pasa es que a lo mejor quitas menos si disparas de lejos lo cual tiene sentido que creo que en el juego normal no ocurre pero si tú disparas una escopeta de lejos los perdigones se van a tomar por culo y le quitas na a la gente lo que quiere decir es que le quitarás lo mismo que si le pegas de cerca pero con menos puntería de todas formas si estás lejos si estás cerca no pasa nada así que reflejos relámpago va a ser más útil para el principio pero luego esto para la gente cuando tiene armadura va a ser mejor aunque creo que en X con 2 creo que no quitaba menos la escopeta de lejos quitaba una barbaridad voy a coger reflejos relámpago pero la otra también me gusta la nueva ventaja que hay ahí tú ninja tienes ventajas buenas movimiento fantasmal activa estabilidad para reducir el alcance de detección de los enemigos contra ti en un 40% durante el resto del turno y del siguiente tiempo de enfriamiento 5 turnos que te vean menos para infiltrarse que muchas veces voy a llevar a los ninjas voy a hacer que luchen el resto del equipo y los ninjas van a estar flanqueando pero en la otra punta del mapa haciendo el objetivo casi investigando donde están todos los grupos eso es útil el problema es que no es súper súper útil porque ves bastante más o menos bien donde te van a ver así que no es súper súper útil pero puede ser útil para salir de alguna huyendo discreción hace que la cobertura parcial sea como completa no está mal y despiadado tus ataques cuerpo a cuerpo contra enemigos biológicos ignoran blindaje y tienen 15 más 15 de probabilidad de crítico e infliges dos más de crítico más críticos más comúnmente y con más daño más críticos y más mejores con la espada así que la cosa está entre el movimiento fantasmal para infiltrarse y despiadado para matar así que matar creo que me parece que en long war 2 que eso no lo he llegado a ver todavía porque no he avanzado mucho más creo que hay una forma de incluso hacer que aprendan más ventajas la gente incluso de viejas de viejos rangos así que movimiento fantasmal a lo mejor lo pudiera aprender todavía que eso el movimiento fantasmal no me disgusta artillero centro de masas infliges un punto adicional de daño básico con tu arma principal quitas más combativos puedes parar ataques cuerpo a cuerpo esto es una cosa que tenían los pesados creo no los de escopeteros y contraatacar con el cuchillo que llevas detrás también no sé qué ponía al final repítemelo o tienes más 10 de capacidad de esquivar más esquivar y fuego de roce los disparos que fallas reciben una tirada adicional para convertirse en roces ah ya entiendo lo que quiere decir esto es una tirada de dado si fallas tienes dos oportunidades digamos tienes como el doble de posibilidades de que sea un roce más que sea un fallo 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 eso lo tenían los mutones si es lo que hacen los mutones pero creo que los de escopeta con espada lo podían hacer también una de las ventajas que nunca cogía centro de masas es simplemente más daño pero es solamente uno de daño más con los rangos de arma mejores no se va a notar demasiado y fuego de roce es casi nunca fallar fallar por lo menos quitar algo de vida si fallas hay una oportunidad de rozar ya en esta vez van a ser dos tiran dos veces el dado digamos fuego de roce puede llegar a ser mejor porque ¿cuánta puntería tiene? 68 no es nada remarcable digamos tener 68 los comandos esos no me suena yo creo que si no no tenían rebotar si lo que pasa es que es una ventaja que no me cogía nunca estoy casi seguro siempre quitar algo es mejor que fallar es que las cosas como son es cierto fuego de roce me parece mejor por lo menos al principio del juego a lo mejor es mejor quitar uno de más siempre pero fuego de roce siempre luego va a ser mejor para rematar a los que están ahí que no se quieren morir comando disparo en marcha efectuas un disparo muy certero con más 30 de modificación de impacto la mitad de daño y menos 30 de probabilidad de crítico no y usa 12 munición no crítico esto es como lo de roce básicamente un disparo que casi siempre impacta pero que no va a ser crítico nunca y que usas 2 de munición bueno 12 munición da igual pero es para rematar gente que está que no se quiere terminar de morir básicamente cercano y personal 30 más de crítico contra objetivos adyacentes los que están al lado con su arma principal no vale pero con la secundaria que no hemos llegado a usar sí y está muy cheta la bonificación se reduce cuanto más lejos estén creo que es y fuego de cobertura los disparos en guardia se pueden activar con cualquier acción enemiga no solo con el movimiento decisiones quieres asegurar una muerte quieres matar mucho con la escopetita cuánta velocidad tienes no lo veo aquí movilidad 15 menos 3 no sé yo si vas a poder correr mucho para cercano y personal y fuego de cobertura es el típico apoyo cuando la gente dispara se activa el disparo de reacción no hace falta no cuando se mueven con cualquier cosa que hagan se activa está bien pero no sé si es súper súper tan útil creo que creo que la voy a conjuntar con el otro y le voy a poner el disparo en marcha creo que quiero asegurar muertes quiero asegurar que los estúpidos tontos que se quedan con uno de vida y estoy en coberturas de mierda se mueren disparo en marcha probablemente distinta gente con las mismas clases les pondré distintas ventajas así que se verán otras tal vez tú que has subido de nivel como con la granada que has tirado muerte de las alturas es básicamente lo mejor del mundo y hay que cogerlo absolutamente siempre y lo demás no hace falta mirarlo apuntado rápido puedes solo apuntar al enemigo sin que gaste el turno casi siempre lo apunto cuando estoy recargando así que esto es inútil disparo instantáneo puedes efectuar disparos estándar y entrar en guardia estándar con tu fusil de francotirador después de moverte pero sufres penetraciones severas así que va a ser inútil muerte de las alturas porque no hay ninguna otra ventaja estas dos las han puesto por poner algo si estás en altura tienes bonificación a casco porro es todo mejor y te sale todo de verdad de deporte y te quieres tú mismo que te quieres tú mucho y quieres más a la persona que te sale que tienes a tu lado y ya digo sale todo de verdad de deporte porque es la única ventaja que había en esa en esa rama protocolo médico el Gremlin puede realizar acciones de curación de forma remota puede que te lo ponga y adquieres una carga más médica vas a tener que ser el médico hacker médico hacker hackea la salud hackea las cuentas de del hospital y entonces le bajas le quitas le pones que sea gratis las operaciones a la gente y entonces ya todos sanísimos pero cuánto tiempo de descanso un momento hijo puta curarte ha hecho que no te tengas que descansar que cabrón ha hackeado las cuentas de verdad ha hackeado la base de datos del hospital qué cabrón no se han dado cuenta tranquilo bajo presión ganas más 10 de puntería en guardia y en otros disparos de reacción estos disparos pueden producir impactos críticos guardia con críticos y más mejores protocolo de combate enviar al Gremlin a un enemigo para que le dé una descarga eléctrica y si son robots les quita más y es disparo certero mierda quiero que mates o quiero que cures quiero que cures pero es que protocolo de combate es protocolo de combate protocolo de combate al principio del juego no es súper útil pero al final el puto San Bernardo también es verdad es el whisky tenemos que ponerle protocolo médico las cosas como son tendrá que ir repartiendo whisky con el robot San Bernardo del futuro pero protocolo de combate lo quiero si hay alguna forma de desbloquearlo también después es que está cheto y tú también han cedido todos granadero básicamente zapador tus explosivos pueden destruir muchos objetos de cobertura lo cual ahora mismo no están haciendo y me gustaría que hicieran granadas de aguja tus explosivos no destruyen el botín cuando matan a los enemigos si destruyo el botín me aguanto me están dando botín para parar un tren inútil en mi opinión despliegue rápido a tema de estabilidad antes de lanzar o tirar una granada de apoyo de apoyo no te costaba una acción o sea destruir cosas cataplum flum flum y continuar uh hola VIP que eres por cierto ingeniero te voy a tener que quitar el traje ese porque te voy a poner a acabar reacción inmediata y escudo corporal esta es nueva el enemigo sufre peneciación de puntería y de crítico contra ti vale ajá vaya por dios a acabar podría ponerlo en el laboratorio para que tarde menos pero va a ser dos días de diferencia así que vamos a escarbar y vas a escarbar aquí escarbar Víctor como te llames vale ahí te quedas el laboratorio va a tardar cuatro días eso apenas es nada y aún me queda un grupo en misión comandante no se lo va a creer oh hemos interceptado una señal de una baliza de emergencia no hay duda de que es una de las nuestras de la invasión original sé que parece una locura pero si hay alguna posibilidad de que aún haya efectivos por ahí merecen que lo averigüemos esto va a venir muy bien va a venir muy mal porque puede que empiecen a aparecer los mamarrachos estos espero que no por dios pero me van a dar cosicas cosicas que equipara a la gente tienes una carrera de ingeniería pues coge el pico y la pala vale escarbar leve leve no es muy leve ¿qué tenemos que hacer aquí y extraer al VIP de la ciudad? oh esto va a ser las misiones que no empezamos ocultos ¿a que sí? ¿eso es malo? hay misiones de estas por esto que voy a tener que ignorar que conste esta la voy a hacer pero va a haber misiones de estas que voy a tener que ignorar iniciemos misión pero esto puede ser un problema ¿este es el equipo supernovato? no ¿sí? no tal vez no no este es el equipo de Pedersen ¿verdad? con los pantalones muy cortos y se le ve aquí ya mírala si es que no hay otra sí ¿este equipo es el regulero? no ¿pero este equipo es el regulero o es el malo? ¿es el equipo victoria? ¿cuáles sois? luego tengo que cambiarles los símbolos a los equipos uno dos tres somos seis no estamos ocultos no tengo ningún ninja que no sois todos novatos 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 fantástico no estamos ocultos no estamos ocultos tú con los tacones esos escóndete y no veas a nadie ¿qué te he dicho? sí tenemos dos Chen en el equipo son los hermanos Chen lo más cachondo es que ahora están ocultos otra vez yo quería que agachaba la cabeza y ya está desgraciada y tenemos a Michael Knight o Ruben Knight que es la copia barata y Weber Pedersen Gilde Pedersen la hija de Pedersen Harry Jones y los gemelos los hermanos Chen ¿qué coño hacemos en esta misión? Rezar ¿tú tienes botiquín Harry Jones? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿49? no está mal no te voy a mentir un 49 no está mal casi eh tú aquí a lo mejor lo ves mejor 50% ligeramente mejor que antes rozado te lo puedes tú de creer es un tío de 13 de vida quiere matarle a alguien Michael Knight por Dios 48 ves que bien no me salen las cuentas no me salen las cuentas uno de los Chen ¿alguien quiere matar al genérico? tendría que haber tirado una cegadora hace rato ya no sé por qué estoy obsesionado con esto Pedersen sin cobertura no va a llegar la granada ni pa' Dios tal vez aquí abajo no va a llegar la granada ni pa' Dios tengo que cegar a todo el mundo aquí si no estoy jodido y nadie va a llegar con la granada sube más alto ¿en qué turno? 51 ¿el otro Chen? ¿algún Chen? Dios mío también el rozado que conste uno dos tres cuatro cinco cinco cincuenta por ciento es igual a rozarle dos veces pues vale si tú lo dices estamos todos ahí santa madre de Dios esto no es cobertura en esa dirección ok que te den vuelve atrás estamos jodidos a ver qué nos hacen nos controla mentalmente porque puede pasar hola revive a tu aliado gracias eso no es matarme a mí por lo menos no en este turno y ahora volvamos a dispararle todos otra vez a ver si alguien la acierta estoy en altura menos mal 66 tenía el hijo puta ok ok ¿ese tío está en guardia? a los azules les gusta quedarse en guardia pero no tiene el símbolo hay que tirar una cegadora aquí nadie está en guardia se supone aquí flanqueo al mamarracho ahora hace falta 5 tiros para matarlo sí o 6 pero lo voy a cegar a este entonces este se desactiva que es lo bueno aquí flanqueo me gusta flanquear no te voy a mentir quiero matar a ese tú no estás en guardia porque si no no me movería ahí gracias hay que decírselo a veces 78 puede subir aún más ya lo sé pero primero tengo que ponerme en rango de cegadora la cegadora es lo más importante aquí ahora mismo y desde aquí no creo que llegue aquí puede espero que valga la pena esta tía se va a quedar ahí todo el tiempo por ahora pero hay que correr hacia la salida ajá oh le doy a los 3 gracias a dios fabuloso ahora sí ahora empiezan a seguir las cosas el zombi a la porra y tenemos que empezar a disparar imagino Chen no Pedersen tampoco llegas uh calla Jet tú te vas a quedar escondida ahí si este turno te vas a mover tú puedes llegar aquí arriba puedo ver a ese de al fondo pues vamos a probar lo que tú digas el punto 49% esto de lo vivido el de las gafas no falla la próxima vez le doy pasad de munición tengo alguna forma de flanquear al zombi o sea al sectoide ese no es posible no verlo desde aquí me muevo a la posición hay que aprovechar que están aturidos para posicionarse si por posición se quiere decir reventar el coche que tiene al lado el sectoide estoy de acuerdo vamos Chen así se hace joder se estoy de explota por favor el coche está al lado gracias le ha costado darse cuenta pero al final lo ha entendido ese tío de ahí me jode un poquito pero voy a acercarme hacia él acercarme hacia él puede querer decir hay más gente por aquí al lado y las voy a activar voy a no acercarme mucho hacia él solo un poco aquí de todas formas se supone que en long war los enemigos vienen a por ti o sea que aparecerán quiera yo o no ¿dónde te meto? el otro Chen Ye Chen es que aquí es una posición buena el problema es por ahí hay cosas que no veo ahí puede haber otra patrulla perfectamente y desde aquí a lo mejor la veo ver cosas es malo pero no los veo aquí aquí no debería ver a nadie más por arriba que dejéis nada de eso primero me acerco a este porque le voy a tirar granadas aquí se mata la gente a granadazos si la gente no dispara bien ¿has visto el tonto de arriba con las gafas? bonito coche ya lo hemos visto explotar ahora aquí sí que puede que vea gente y no lo termino de flanquear así que guay va es eficacia alemana joder así es como se hace mira y se ha quedado bailando y todo de la felicidad ahora es cuando nos vamos por los tejados ahora y no antes y a ver si vemos a alguien no ok vas a recargar de hecho son novatos aquí se mata aquí se mata la gente a granadazos que otra cosa podemos hacer ya que me va a costar mucho subir voy a ir por a sin avanzar tanto voy a ir por aquí recarguemos que hemos disparado más de lo que me gustaría aunque total pa' qué vale hasta aquí es seguro pues detrás suyo y tú te vas a ir con el gafas así que cuéntale algo que dale conversación que no se nos duerma por en medio a pasar calor al fuego del coche ardiendo y el sectoide no hay más gente más gente que no haya más gente es bueno no me voy a mover dos veces que poco corres por dios en guardia no me fío del cruce de caminos tú vas a recargar que has disparado dos veces y Chen la cámara esta es un cagao a ver a ver qué hay aquí tienes cegadora úsala oh nadie interesante concepto tú cagacha la cabeza por amor de dios afirmativo oh dónde está la extracción en este edificio y se puede entrar por delante y por detrás no está lejos no está lejos tonto de arriba ahora sí que te vas aquí abajo vemos casi toda esta zona bajemos poco a poco lo que tú digas imagino que habrá soldados en el propio edificio afirmativo cubriendo así que arrejuntémonos ya voy a la orden ves a alguien has visto a alguien aquí cómo es posible que yo no qué cojones hola son seis o cinco por lo menos un dos no sé hay un robot son seis oh dios qué bien oh dios qué mal son seis son dos grupos juntos estaban los dos en el mismo lado el robot no le da a nadie por supuesto que no hablemos de cegadoras están todos bastante alejados esos tres están bastante juntos lástima no llegar a esta cobertura joder tú también nadie llega a esta cobertura de verdad de verdad tú agachas la cabeza que no te vean joder que robos aturdidores ya 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 pero tengo que ponerme aquí porque a sus tres de arriba los quiero cegar y es mi única forma buen trabajo Chen la otra Chen ¿puedes darle a alguien? ¿podemos flanquear a alguien? por supuesto que no ¿podemos cegar a alguien más? son mucha gente y me gustaría que fueran menos gente al robot no se le puede cegar puedo cegar a ese de ahí atrás está bastante lejos no es súper útil disparale al dron me cago en uno de vida si es que no es que todas las veces tengo granada de verdad el dron ese podría matarlo el problema es que esta cobertura es una mierda pero por otra parte mato al dron 56% es no matar al dron esos tres están cegados el robot me puede stunear que el robot me pueda aturdir es malo por otra parte esta granada podría matar al alien no lo puede matar vale pues no he dicho nada para matar al dron me cago en la puta es un poco de desperdicio y esta cobertura no es cobertura ni es nada y puede que la hieran no te voy a mentir puede que por lo menos la hieran hay más gente ahí atrás pero que están como como un coche de payasos estaban todos aquí venga hombre tú no estás cegado se no estaba cegado uff menos mal 48% bienvenido al club por cierto dejar de pegarle a Chen que no se ha hecho nada Chen va a estar debajo un huevo no dejar a Chen me han dado todos los ciegos exige un recuento de votos esto no se ha visto lo más cachondo es que nadie le ha disparado a Pedersen que estaba sin cobertura no para ellos de allí esto no ha valido el juego me hace la hey este es el turno anterior podría ponerme mejores posiciones si tuviera mejores posiciones ¿sabes qué? no un momento Chen ¿cómo es que aquí ahora sí que llegas a esta cobertura? ¿cómo es posible que ahora sí que llegas a esta cobertura pero en el turno siguiente no llegues? ¿qué cojones te pasa? me acabo de dar cuenta que uno es Chen y otro es Chen acabado en G da igual son hermanos de todas formas también no quiero ver gente aquí vería gente Jones de todas formas aquí no vio a nadie por algún motivo pero ahí hay un montón de peña ojalá estuviéramos escondidos de verdad en esta misión también joder ponte aquí a ti tú fuiste las que los vio me parece esta vez no vean nada anda por favor vamos a movernos poco a poco ¿los has visto? no puede ser tienes un tío al lado que no los ha visto ¿por qué es tan inconsistente esto? Takeo Chen rozado ni lo ha notado voy a tener que intentar cegarlos otra vez pero no no sé yo el robot como sea forma de vida ¿quién me queda siquiera? Pedersen solo otra vez no Michael Knight tampoco tienes cobertura porque ¿pa' qué? les he intentado poner para que tengan mejores coberturas pero no puedo si es que no llegan a las coberturas macho no saben correr aquí nadie ¿puedo cegar a alguien que no sean cibiras? sí sí que puedo el alienígena ya tengo que cegarlo el sexto ya tiene que ser cegado creo que cegado tercero sin querer no ¿tú qué haces? escóndete esto es sin cobertura pero es que no ves a nadie siquiera ea hínchate 58 si cuela cuela mira cola le han dado los dos ahí tienes al oficial al vigilante puedo matarlo de casualidad si hago un 4 vaya pues eso y ha soltado cosas que no voy a poder coger porque están muy lejos tenemos coberturas entre comillas porque la mayoría no lo son son de mentira y aún tienen que aparecer tres mamarrachos más míralos es que anda que tardan ¿cómo es posible que haya llegado la cosa a esto otra vez? estos repartidos para que las jornadas no les hagan na' ande y bestia la porra macho aquí no fallan ninguna vez vamos a ver es que lo de que los vean así es son cuatro ah mejor no quiero estar cargando cada turno pero es que es que son cosas que yo creo que no tienen que pasar aquí aquí no los veo aquí sí misterio de la ciencia que os peten nos vamos por el lado y tú te vienes para acá con el grupo y tú yo que sé pero deja de liarla chen aquí además el día de la marmota que fue hoy o fue ayer pues ya está es el día de la marmota y a tomar por saco aplicaciones lógicas y razonables dios es que quiero venirme aquí pero no puedo porque el vemos se desatan abrimos las puertas del infierno aquí tal vez mira ahí no los vemos anda ahí es que pues de que el resto en guardia fue ayer pues como si fuera hoy ahora si se acercan por lo menos los vemos en su turno en su turno que no en su turno me la líen pardísima en el mío y me jodan vivo vuelta abajo chen 50 falla otra vez y ahí están los otros tres mamarrachos y han faltan los otros cuatro eso tiene una granada que no puedes tú de creer ahí están los otros cuatro también ya pero por qué cómo escapamos de aquí oye puedes disparar en el turno que te apareces uno en guardia y uno resguardado por algún motivo lo veo complicado esto puedo cegar a esos que lo voy a tener que hacer ¿no están cegaos? ahí la interfaz me ha mentido aparecían en rojo digo mira va a atravesar la explosión en la puerta de alguna forma pero no aparecían en rojo se ha visto en rojo a los enemigos en plan esto le afecta pero no le ha afectado ¿no? que lo de que atravese la puerta no sea la primera vez la puerta está cerrada da igual aquí las cosas atravesan las ventanas cerradas paredes les da lo mismo mira ahora vamos a colarla a través de la puerta cerrada ¡magia! ¡hey! mira lo ha abierto normalmente la traviesa por lo menos yo alguna vez lo he visto a ti no te he dado bueno toda la forma de mis posiciones son terribles a ver si he podido acercar a estos dos a la vez pero en un solo turno esto no lo puedo hacer ¡confirmado! hay tonto en guardia joder ya no lo está en rojo aquí no aquí sí por algún motivo no puedo matarlos mi única opción es salir corriendo yo creo pero esto está muy lejos y muy entre dentro de ellos 67 tenemos que empezar a matar gente yo creo aquí tenemos un soldado ahí tenemos dos ergo ciego a tres puede que a cuatro no solo a tres ¡cuatro! vale no esto es mejor el robot se queda sin que nadie le toque pero el resto están tos ciegos salvo este de no que estés también salvo ese de dentro tenemos que atacar todos del mismo lado es mi única opción y no es este lado es por aquí que hay más cuello de botella así que el civil no llegará el civil la voy a mover ahora por detrás ese robot me gustaría que estuviera muerto a ser posible por lo menos por lo menos le quito la armadura civil civil te vas a venir dando un paseo por todo lo lejos que puedas siempre he encuadrado las cosas donde quiero ir están ciegos todos estamos medio reunidos vamos a dispararle al robot todos juntos en armonía bien bien el robot ese ha muerto en todos los universos eh ascenso Chen tienes granadas ¿por qué no estáis esto podían ser coches podéis protegeros con coches no como estoy haciendo yo que también estoy en coches no tiréis granadas vosotros supongo que está bien me lo reservo para mí y aquí hay muchas paredes y un alienígena que no me gusta demasiado así que si podemos quitar la pared y al alien un poco la pared sigue intacta no sé cómo pero hay cien mil todos desorientados eso sí pero hay cien mil creo que hay uno o dos sin desorientar pero más no puedo hacer más no puedo se pagan solas las granadas trece trece de darme tenían se ha vuelto a poner en guardia el mamarracho ese pero desorientado así que no es súper lo peor tú no puedes controlar mentalmente a nadie porque estás jodido de la mente pero puedes darme Q1 ouch venga no sabes el genérico tres y estos son los desorientados faltan el de atrás azul que no está desorientado espero que tenga granadas explosivas está la gente muy junta y quieren granadas no te vayas explota con tus amigos aléjate más para darme menos está en guardia el gilipollas mira las escaleras si es que estamos ahí ya quien tiene explosivos tú definitivamente no tendría que acercar mucho si quisiera quedarme ahí abajo no explosivos tú tienes un botiquín eso es bueno tú todavía puedes cegar a la gente y va a ser a todos estos de aquí dentro que van a ser un problema grande a este de aquí lo podemos matar pero esos tres de dentro tienen que estar cegados primero movernos y para eso tengo que quitar a todos estos de aquí hay un tío en guardia dentro eso es malo eso es malo pero tal vez a ella no la vea estás nueva de vida ¿verdad? porque este soldado no va a ser cegado hay que matarle por dios puede que te vea pero espero que el ángulo sea malo no te ve bien ¿a quién más? el otro me da igual no me da igual pero me da igual ahora mismo el caso es acercarnos a las escaleras si en un turno podemos llegar todos con el doble movimiento hasta la huida me voy las cosas más claro que el agua y esta puede que el pilar este sea más o menos la distancia de correr solo tuviera granadas ahora todos estos son un problema un problema grave tengo que ponerme en coberturas completas mirando a esa dirección y van a sufrir aquí la gente muchísimo como por ejemplo aquí joder siempre se me olvida esto de en guardia tú estabas cegado es verdad no pasa nada si tuviera otra cegadora más vosotros tres tenéis que estar ciegos seguir ciegos seguir ciegos por lo menos así que seguir ciegos la puerta se ha vuelto a abrir la que ya estaba abierta tú por qué no parece que estés desorientado ni tú tampoco si lo estáis en el turno anterior tenéis que seguirlo estando hasta vuestro turno no sé yo no sé qué pasa aquí pero no me gusta no me fío de lo que me dice el juego pues suele ser mentira y aquí tendremos que intentar disparar adentro el tonto este ya por fin dispara está bastante lejos un 46 no estaba bien abierta tenía que ser abierta dos veces a lo mejor la volvemos a abrir con las balas en los huevos que duele más pero no se muere voy a tener que correr con este o dejarlo en guardia pero entonces no va a llegar este turno y al bif lo tengo que acercar más eso es peligroso porque lo matan y tengo que recargar dispara así total casi otra Chen a ese es el que mejor ves de verdad guardia y rezar algo no sé pero no puede ser tres grupos a la vez no puede ser que estén tan cerca por dios ya no tienen desorientación el sectoide aún sufre gracias a dios porque le he vuelto a tirar la cegadora y estoy cubierto ups eso es malo es el médico tendría que usar el botiquín en cuanto pueda dejar de darme 19% me da oye oye yo le doy un 50 por lo menos ya era hora que aceptáis un 50 no sabes puto 19% y eso es el que no está desorientado eso está en guardia tú vas a hacer cosas mentales no vas a matarme de una y va a entrar en pánico este ese no está desorientado ese definitivamente no está desorientado ¿cómo es posible que no esté desorientado? le he tirado la granada en sus morros ese tío tenía que estar desorientado y no lo está no hay salida en esta misión vamos a ver ahora te aparece el icono desorientado porque luego se te ha quitado ¿con quién tienes la cegadora? porque algo no me encaja contigo ¿dónde te puse aquí? joder los disparos de reacción y ahora me das con un 27 anda y veste a la porra tú no me diste antes tendrás que dejar morir a alguien si si es que nada más que estoy desorientado porque está tocando los huevos los porcentajes las cosas que he desorientado a ese no es mentira no le has desorientado pero vamos ¿qué cojones? 27% me das pues dame sácate los huevos ¿no estaba aquí? ¿cuándo la tiré? sí aparece en rojo ¿lo veis en rojo? ¿verdad? los tres el de arriba está en rojo en rojo está la puerta se vuelve a abrir otra vez y todo pero ¿por qué luego se ha desorientado? que me ha hecho un 50% que no debería tener la posibilidad de hacerme 50% el mamarracho ese pero es que esto es lo que hice el turno anterior y el tío no se desorientó estabas a la izquierda lo mismo da los tres estaban en el este oh un 4 al tonto de atrás que me mata de una en su casa escondido joder esto no puede ser pero es que me quiten tanta puta vida es lo que más me mata es 5 pero que 5 hijo puta que se inventan los números muchísimo vamos a ver 8 de daño efectivamente los tres en rojo están el tío se me ha dado todas las putas veces eso es muy misterioso ahora este no me ha dado con un 46 el otro con un 27 me ha dado tres veces ah es verdad quería matarte a ti por eso puse en posiciones distintas la otra vez que cosa se me había olvidado que estás aquí entonces mi posición ya no vale para nada vamos a disparar con porcentajes de mierda disparar a quien sea yo que sé no sé cómo voy a salir de aquí ya voy a tirar al bollo pero ese tío preferiría que no estuviera ahí como siempre si cada uno de vida porque las armas quitan lo que les apetece voy hacia ese lugar no ves a ese sí más o menos fantástico disparale tú no a ese no aunque me gustaría que estuviera muerto no te voy a mentir pero este a lo mejor lo matamos al otro no 29 no me ve tú todavía estás aquí escógete en el tejado que parece que antes no te dispararon pero es que activar tres de una que haces ahí que puedes hacer además de nada y tú no has disparado lo llevas a disparar antes contigo que tienes más porcentaje hijo puta y le he disparado al otro pero si te había movido pensaba que te había disparado ya estamos nos pueden flanquear todos esos si quieren todos pero tienen que moverse un poco para el lado si reculas tienes 8 turnos es una posibilidad no te voy a mentir miro te voy a subir como un cobarde esto no tiene salida esto es un callejón sin salida vamos a cargar un poco antes antes de verlos si puede ser y me voy a otro sitio me voy al edificio donde estoy poniendo a la VIP todo el rato que se puede subir fácil lo que pasa es que no sé cómo va de coberturas creo que mal aquí ya los había visto mi única posibilidad sea aquí si no me voy a tener que enfrentar a ellos pero es que tienes que imaginarte que van a aparecer tres pelotones de una si fueran dos tal vez pero tres aquí no hemos visto nada mira que bien el edificio este creo que tiene posibilidades las coberturas son malas 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 pero estamos a distancia de dos turnos de correr para allá así que vamos a ver tú ves tirando es la única cosa que se me ocurre tenemos que defender la posición alta ya lo sé pero aún así los porcentajes van a ser los que van a ser lo bueno es que ellos van a tener porcentajes malos contra mí también pero a ellos les gusta acertar esas cosas por lo menos voy a nivelar un poco el turno del juego si esto me lo hubieran mostrado antes si eso me lo hubieran mostrado un segundo antes un turno antes no si van a aparecer de hecho los voy a ver ya dime que es solo un grupo dime que no son cinco mil se han separado dios mío ahora como me asome aquí no sé yo voy a tener que asomar de todas formas mis coberturas son malas porque lo son puedo cegar al capitán pues capitán cegado aunque sea nada más que para cegar a uno ¿por qué se abre la puerta? no estaba ni cerca esta vez esto ya es para reírse de mí tu cobertura es completa que yo sepa no estoy en altura pero tengo una granada que no va a romper eso así que no vale para nada guardia tenemos que llegar aquí arriba sea como sea no, no veas nada la puerta está cerrada abierta no puedes ver cosas a través de ella mira, la ha vuelto a abrir eso no me gusta la ha abierto creo para un lado y luego para el otro granadas eh, eh, eh le da me vale yu, cuatro ahora habíamos tenido una posición mejor pero no puedo pedirle peras al olmo y de repente ya estamos jodidos por lo menos por lo menos ahora todos están en el mismo lado no están súper extendidos como esos oh queréis dejar de ver cosas a través de mil objetos de decorado que no tenéis que ver ¿a cuántos puedo cegar? a tres porque el robot es incegable no puedo llegar realmente a subir joder me da datos guardia tal vez ¿tú qué haces ahí loca? huye ah no te has movido tengo otra cegadora pero no puedo llegar a todos esos así que me pondré en guardia donde pueda así puedo evitar que se muevan mucho y a ver qué hacen sí depende de ellos ¿y cuántos de ellos se quedan en guardia? el robot ha decidido mover si solo los rozamos solo los rozamos otra vez y stunear venga claro que sí aturdir claro que sí hombre sí ¿por qué no? cuatro turnos de aturdimiento pero me tomas el pelo marcado herido puto robot más herido tres de vida le quedan en pánico no puedo llegar arriba porque la gente ve cosas que no tiene que ver 8% 2% dos de vida y tenemos una en guardia adentro ¿quién está disparando? ah está ahí detrás 81% a matar a eso mátame al robot por favor ni te puedes haber matado antes tengo una cegadora que voy a tener que seguir tirando tú ahí y agacha la cabeza agacha el boquino una cosa que puedo hacer son esos turnos pero no tengo una tía debajo que van a matar si no estuviera hasta stuneada esconderme aquí donde no me puedan ver de ninguna otra forma que subiendo a por mí y esperar a que vengan a por mí pero se me acaba el tiempo ¿podemos re-stunear a alguien? a ese de atrás no le da realmente a estos dos sí y tendremos que disparar ¿sabes qué? me voy a quedar en guardia con todo el mundo este coche y me gustaría reventarlo pero por otra parte mato a mi aliada este tío está en mala posición porque lo está oh gracias adiós un alien menos de hecho creo que es el único alien alien no lo has puesto en cobertura sí está en cobertura a la tía esa a todos los he puesto en cobertura por supuesto desangrándose pánico nada de guardia porque para qué fallo ¿cómo es solo el 29% de eso? si está en toda la puerta en medio la tía que estaba stuneada 20 turnos pues nada tengo una nueva idea creo que tengo que cargar este de aquí que es ir por detrás pero súper alejarme ahí sí que no vamos a ver a nadie por accidente tan atrás tengo que volver pero es que como esto tenga que hacerlo todas las veces que quiera hacer esto es la otra anterior ¿qué coño? pero entonces vamos a ver esto no me cuadra es que a todas formas que haya tres grupos tan juntos no es muy normal esto es lo raro pero aquí entonces los hemos visto ya pero solo un grupo de ellos algo es algo ahora vamos a pasar de ellos este es mi plan no se ha sobrescrito la anterior lo cual debería pero vamos a escondernos y ni verlos así no veremos a los otros vamos a que les follen e irnos súper atrás aquí mismo si me la pela ya nos subiremos al tejado luego pero posiciones lo más cobardicas que podamos vamos vamos blanquea para uno bueno da igual voy a ver a los otros si no cuando ya hay ocho ya no ya no ya está feo voy a tener que poner aquí espero no ver mucho ahí atrás si por qué no quería realmente esquivarlos e irme por aquí atrás si pudiera hay mucho más mapa para allá por algún motivo pero no he podido volver antes de verlos así que nada aquí por qué no y tú hay alguna forma de subir por atrás sí aquí escondidica corre tenéis podréis haber ido por la derecha también sabes pero no rompe dos ventanas y a ese robot me lo matáis por favor 50% fallado claro hola se atravesa el suelo huyamos como los valientes joder mientras no vea el segundo grupo o si vea el segundo grupo no verá el tercer grupo ya se están en guardia casi me va a ver desde ahí el tío que está en guardia pero así que no voy a mover a ese ¿sabes qué? estamos bien aquí yo aquí estoy bien no tengo por qué moverme con este tío ¿sabes qué? robot a por ti que voy ah tiene disparo contra todo ese hombre bueno me ha quitado un poco de armadura podéis matarlo tampoco pasa nada si matáis a las cosas jugar con los novatos es terrible por dios y tú sal de ahí aquí escondida ¿y tú qué haces ahí abajo? ya te moveré luego cargados al robot porfa así así contra pocos vamos poco a poco pero es que claro ver a tres grupos a la vez el otro turno es una condena de muerte no te puedo mover realmente a ningún sitio bueno ya subirás después con el grupo bueno tengo rajar tengo escopetas tengo granadas a casco porro con más rango hubieran las cosas hubieran podido ser bastante distintas de todas formas esto ha sido muy muy mala suerte tú sí que ves gente ¿sabes qué? no sé si apruebo que veas gente tal vez te debería echar más para atrás pero por otra parte que les follen granada cegadora que no nos puedan hacer nada mira que son dos nada más estos pero eventualmente tendremos que acercarnos y que vengan ellos yo tengo aquí el VIP siempre que no aparezca más gente esos son el grupo que estaba alejado el grupo del alien que está dentro todavía está dentro y dejar de abrir esa puerta que os ha hecho la puerta eso está un poco feo disparar y quedarte en guardia al mismo turno que te descubro está muy feo y tú acertarme tanto con estando estuneado y estando en mi casa también me parece feo y en altura no puedo moverme tócate ¿cómo te han dado? es que no me lo explico ni siquiera ves a nadie tú desde ahí 50% puede que le demos rozado 36% que es lo peor que puede pasar chen cuenta abajo resguárdate que vengan ellos yo paso marcado como que asco me dan esto tampoco va a funcionar se van a quedar disparándome de lejos acertándome porcentajes de mierda y yo fallando todo hombre alguien acertado literalmente mi única opción es que ni me vean que tengan que subir a por mí que no me puedan ver de lejos pero tienen un tejado arriba ¿cómo no me van a ver? pánico eliminado pero tienes que recargar colega ellos tienen gente en guardia y tú estás a punto de palmar tienes toda la vida vamos a hacer una tontería hombre han fallado un 40 y pico ese por supuesto no ha fallado el mismo porcentaje cúrale si ya no tienen guardia puedo acercarme y puedo tirarles la granada sigue siendo estúpido pero ¿qué vamos a hacer? llego a 3 salgo, salgo tengo que empezar a atacarles y no los voy a poder flanquear nunca desde el mismo tejado esto 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 falla porcentajes 50 ¿qué vamos a hacer? quién sabe claro que sí voy a rozarle o algo no sé porque parezca esta está marcada esto sí que es una mala idea 55 venga joder es un roce arma agotada a la orden ¿por qué nunca llego? hombre y era otro roce si no se rozara no hubiera quitado vida a nadie tú ponte aquí aunque este sitio parece que está maldito espero que valga la pena 33 si por qué no alguien acertará alguna vez de casualidad míralo pero le queda uno de vida no dos y aquí están los otros tres no hemos hecho nada no hemos hecho nada he matado dos rasos creo puede que uno y este no está desorientado así que va a revivir bueno puede ser peor y esta es leve con eso es muy leve y ya me tocan los huevos mientras sigan fallando las cosas que se supone que tienen que fallar porque tienen por detalles de mierda algo podremos hacer pero estás en guardia no me gusta que estés en guardia no puedo cegar al sectoide o sea que el zombie sigue vivo pero bueno 70 y pico es el zombie da igual habrá que matarlo hay que matar al zombie también porque no voy a poder matar al sectoide ni cegarle estoy muy lejos no está mal dice una pérdida de tiempo disparar disparar al zombie quedaos en guardia si otra cosa no vamos a poder hacer alguien quiere moverse no va a controlarme mentalmente o sea que sí ahí está ahora sí que la hemos liado y encima me disparan al zombie o sea la que han controlado hay que tirar granadas aquí pero no tengo suficientes granadas y en esta misión empiezo descubierto en guardia joder tengo que moverme tengo que cegar a ese alien yo no puedo de hecho creo que esta llevaba granadas cegadoras 13 vida uff ¿alguien le queda la armadura protectora? a ti que no tienes cegadora por supuesto que no yolo por supuesto me han rozado ellos a mi tú deja en paz a la gente ah vienen refuerzos en camino por supuesto que vienen refuerzos puedo darle a los tres esto debería poder darle a los tres pero no puedo darle a los tres nadie muere un ascenso dice ¿lo tienes que recargar? no te vale con que te controle mentalmente voy abajo mi única opción es correr como un valiente venga hombre por dios quitarles un poquito más o algo esto es una posibilidad Pedersen mata a ese porfa y tú vas a tener que correr también mira que gracia eres el cebo si van a por ti es solo culpa tuya tengo otra granada que no va a poder alcanzar realmente a nadie pero es que no puedo flanquearle estar ahí donde están es imposible tú creo que te puedo matar aparece que no estás apareciendo ahí te da gracias a Dios las granadas y a los refuerzos uff solo tuviera alguien que corría disparar otros cuatro encima del objetivo aquí sí encima donde tengo que huir no había otro sitio no había otro sitio se han bajado pero ni con esas hay demasiados bien ahora los otros 50 ese se queda en guardia también eso está muy cheto quiero tener esa habilidad poder disparar y quedarme en guardia vale ya me toca han disparado pocos el alien no ha hecho nada tenemos dos en guardia por supuesto no llego ahí ¿qué hago? solo mi gente pudiera correr un poco más ¿a quién me flanquea? ¿quién? ese de arriba estoy intentando lo imposible de todas formas esto ya ha dejado de ser razonable hace un rato activa las guardias vamos bip tú puedes un tonto con guardia menos ¿ves que bien? y ahora lo cachondo es el tonto de arriba pero tú te vas a tener las placas de cerámica así que al toro el alien ese al lado que va a dejar de estar stuneado este turno me preocupa no hay problema jefe si no lo voy a quitar una mierda aunque le dé esto es absurdo pero es mi única opción si alguien quiere sobrevivir tendrá que suicidarse tirarse corriendo para allá es la única forma de sobrevivir a esta misión que eso cuente como cortura todavía estando en el mismo oeste me parece un poco falso quien quiera sobrevivir que se lo gane alguien podría aceptar algún disparo también solo para variar joder hombre mira alguien ha acertado y ya toca recargar y ella no va a llegar corriendo tú solo llegas aquí de verdad al que mejor porcentaje tenga si no puedo hacer otra cosa no puedo elegir hay que disparar a quien esté delante a lo mejor si hubiera empezado así lo hubiera hecho mejor y este es un problema wow ha decidido no flanquearme no si me flanquea verdad pero no lo va a usar pero este si que flanquea alguien irá por el bip no está ida por el bip que cosas a ver si me flanquea si por lo menos ese es el único tonto que todavía tenía cerámica todo el pelotón de baja si sobreviven la cosa control mental revive un zombie revive un zombie joder que voy a pasar de él recargar no me lo puedo creer han gastado en tantas balas en mi que tienen que recargar ahora ok echemos cuentas tú no llegas por supuesto que no llegas desde aquí arriba llegarás y no creo que te disparen así que Chen corre que más tenemos como te llames aquí si que van a subir y te van a disparar la otra Chen tampoco llega tienes que recargar en el siguiente turno corre voy a haberte subido arriba del todo joder aquí sin embargo creo que va a ser más difícil que entren cámara no me hagas estas cosas arriba ahí no me cogeréis vivo y tú llegas a algún sitio nope oh oh hay una escalera por atrás aquí si que no te van a encontrar hasta luego pringos ups Jones tú por aquí ehm interesante tú sí que estás jodido y ese de atrás que lo han matado que lo han matado o es que estás tuniao está tontal gilipollas está con pánico te van a controlar mentalmente me parece a mí míralo eso es un problema creo que tengo cegadora te van a disparar de todas formas ande y viste a la porra Jones joder tú no eres el médico pues es knight ala no Jones era el de arriba creo que este era knight es que no me van a subir porque son muy cobardes podría huir con los que estoy quien sobreviviría a la masacre del universo chen weber chen pedersen y como te llames creo que hay alguien en guardia activalo tú el de abajo era knight pero es que era michael knight que michael knight en mi universo paralelo el que estoy jugando yo sí que está vivo y haciendo cosas que os den por culo a todos que nada como si no te he empezado ¿quién eres tú? la weber se está desangrando la podría salvar pero la otra tonta se ha quedado en pánico y un cagao he dicho que sobreviven esos cuatro y esos cuatro sobreviven con heridas de dos meses pero sobreviven pero es que el michael knight falso no va a sobrevivir y me gusta michael knight falso porque era michael knight falso la otra opción es reiniciar la misión desde el principio e irme por otro camino totalmente distinto de hecho la misión se genera aleatoriamente probablemente no se parezca en nada a ver tú la que te van a desangrar probablemente corre rozado ¿cómo tiene un 50% desde ahí abajo? ¿alguien ha entrado en pánico? pero que no ¿mangurrianes? no, parece que no que le den vámonos de aquí ¿cómo tiene un 50% desde abajo? que no tiene ángulo para verme esto no aceptable esto por eso digo que me voy a saltar misiones pero leve tal vez leve me la tenía que haber pasado me la tenía que haber pasado de ella quiero decir si la coña de esto es que hay misiones que tendrás que no ir solo han muerto dos ya pero es que ha muerto michael knight y vamos a ver el tiempo de baja de la gente que va a ser para verlo esta misión ha sido un desastre no puede ser tanta gente al final ¿cómo es posible que estén todos junticos tomándose un algo ahí en el bar de la esquina por lo menos van a estar heridos pero novatos ya no van a ser ahora para cuando quieran volver al combate ¿cómo es que weber es la única? no lo entiendo el gaf y el gafillas y knight joder la michael knight ¿cómo? chens y pedersen ¿por qué estáis vivos? bien y sin heridas y tú tienes dos de vida de cinco lo puedo ver aquí ¿cómo es que no tienes heridas? si tienes ¿tienes? ¿qué es esta? comando bien por ella chen asalto mi otro chen el miurioso paralelo era ninja y la otra era asalto se han cambiado los papeles pero han dejado uno libre tú granadero mira me hubieras venido muy bien en esta misión con granadas y eso pedersen ninja pedersen va a ser la ninja ahora creo que era granadero ella aquí se han reorganizado los roles los que han sobrevivido como han querido en miurioso paralelo esto no fue así pero vale maravilloso chen de ninja quedaba bien con la barba esta ahí entre las sombras ay coqui no ha merecido la pena salvarte no te voy a mentir oh pero acabar hoyos como como pena te haciendo a joyero acabar joyos ala que pedersen no quiero volver a meter esos fregados se ha vuelto ninja va a estar los fregados pero por detrás pero va a estar metía voy a guardar la partida por si acaso ahora ya si que lo hacemos oficial han muerto todo el mundo cartón piedra maravilloso y tengo ya todos fuera de misión porque tengo que reorganizar los equipos ahora si ahora si que si ah bueno pero primero recuperemos esto ambos sabemos que solo teníamos otro sky ranger comandante no se encuentra en buen estado pero este cacharro era el orgullo de big sky y alguien lo ha puesto en marcha quizá podamos triangular el punto exacto desde el que despegaron pero llevará tiempo comandante nunca había visto un diseño como el de estas armas podría seguir analizándolas pero creo que las posibilidades de practicar ingeniería inversa con ellas son escasas que si que si si ya las he cogido vale lo malo es si alguien las lleva equipadas ahora si puedo ver ya mis soldados y mis pelotones madre mía el pilar quedan 4 y 1 herido y no tengo pasta he conseguido pasta en alguna misión pa que me quedan 10 suministros pa que me van a dar pasta uff eso es malo podría recortar reclutar algún soldado más pero pueden darme soldados en otras misiones pero con lo que tengo tengo para organizar poquito de 4 escuadrones nada voy a tener que tirar con 3 gestión de pelotón de hecho de hecho los 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 dos nuevos se van a este pelotón a ver vosotros para acá al pilar 1 2 3 4 5 6 esto es lo que quiero hacer límite de escuadrón va a ser 6 pasa una cosa que aquí tienen 2 heridos y ahora mismo no cuentan pero tal vez esta clase que está repetida debería quitárselo quién son mis soldados debería quitar un técnico 2 técnicos son muchos y tú estás herido así que te voy a quitar del pelotón por ahora quiero que mi límite esté entre 5 y 6 soldados pasa una cosa que los duros por ahora van a seguir siendo 7 si se muere alguno entonces ya está pero es que lo que quiero decir es que no todas las misiones van a tener un límite de mierda de 2 días 3 días para investigarlas pasa que que no sabía cómo funcionaba en el mapa del mundo se va a entender mejor estas misiones han sido más difíciles de lo que deberían no he investigado ninguna al 100% porque para investigarlas tienes que estar en un continente bueno en una región del mapa irme para acá que pase el tiempo con esto de que pase el tiempo y entonces investigamos esta zona y entonces me aparecen los eventos aleatorios para esta zona y algunos van a aparecer con más tiempo y otros con menos tiempo probablemente porque la primera vez que investigas en una zona descubres las cosas cuando ya están a medio de pasar si descartas esas si pasas de esas y vuelves a investigar descubres cosas que están empezando a pasar ahora y tienes mucho más tiempo para investigarlas entonces puede ir mi escuadrón de 7 perfectamente a las misiones que tengan más tiempo para investigar y mis escuadrones más pequeños a las misiones que haga falta menos tiempo investigarlas y todavía no sé como Chen no está herido después de recibir tantas balas pero bueno le tuve que curar fue por eso también voy a comprar un silenciador que ya lo tengo comprado no es todo mala suerte las tres primeras misiones que cogí las cogí al vuelo y no tenía que cogerlas al vuelo y ese ha sido fallo mío pero es que no lo sabía ahora después de haberlo jugado más tiempo ya me he dado cuenta de todas formas saldrán misiones con poco tiempo esas misiones las ignoraré si no las puedo completar al 100% que le den paso de ellas y esa va a ser la clave de no que no me den por el ojete tanto como me han dado estos dos días porque lo hice mal para empezar y claro yo no lo sabía pecado de novato como no se parece en nada el modo este al juego normal pues eso ahora lo que vamos a hacer equipar cosas si fueras acceder a la misión en la que haría en poco tiempo puede que sí puede que no probablemente sí yo creo que esa es la teoría que tengo de ver cómo funciona no que lo haya mirado a ver primero mejoras para las armas y todo eso Bernardo Jiménez San Bernardo tu arma le voy a poner el silenciador porque honestamente no sé muchas más cosas que ponerle así que eso a mi camper vamos a dejar que las cosas sean de folla pistacho te tenemos que poner el cargador ampliado porque honestamente los francos no tienen muchas balas la mira telescópica y y ya en mi otra partida guardada me dieron una culata que me vendría bien la culata de hecho antes también me han dado la culata en uno de los universos paralelos de la última partida pero con eso ya tienes cosas ¿quién más? ¿quién más? ¿granadas? no ¿quién era el que se quedaba en guardia guay? ¿el artillero supongo? no aunque tal vez tú tienes fuego de roce ¿el comando es el que se queda en guardia guay? ¿disparo en marcha? no ¿quién era? el asalto tiene que ser no tú vas con una escopeta el especialista protocolo médico no ¿quién demonios? no me salen las cuentas disparo en marcha es el disparo que quitas poquico ¿quién se podía es que tú también te podías quedar en guardia pero no te he cogido esa ventaja no te la he cogido ya decía yo vale entonces estoy pensando que le tengo que poner a cada uno a ti no al comando y al asalto les debería poner el autocargador para empezar a la escopeta la mira láser definitivamente eso a ambos comando la mira láser porque también va a ir de cerca con las dobles escopetas y eso va a hacer un cristo con la escopeta de dos cañones no por otra cosa los disparos de reacción mejorados y por ahora no me hace falta más cargador para nadie tal vez para la UCI del ninja pero el ninja la ninja no va a ir con UCI no la voy a usar apenas así que me parece un poco tontería ponerle na tampoco se va a quedar mucho en guardia es que na no va a ir de lejos no va a gastar balas así que la UCI se queda como está si lo que me interesa es la espada creo que por ahora no me hace falta poner muchas más cosas a la gente el artillero más balas no le hace falta porque tiene como 6 tiene 5 balas la mira telescópica es un poco pasarse pero se la voy a poner más puntería porque va a ir más o menos de lejos y reacción inmediata es más puntería para disparos de reacción te vas a quedar mucho en guardia tú teniendo sí tal vez no veo por qué no no le has puesto escopeta al comando es que los comandos de aquí no van con escopeta aquí son los como se llamen tienen otro nombre se les puede poner se les puede poner pero creo que van a ser más útiles pudiendo ir de lejos y de cerca no estoy seguro puede que lo cambie así fantástica maravillosa luego debería a lo mejor cambiarse correr del traje o de las armas o algo pero por ahora vais bien y alguien quiere los chenjeris algo quieres algo por ser chenj o pedersen vas de ninja también los ninjas no les voy a poner mejoras porque con espada vamos que nos chutamos oye corres bastante pedersen 15 no corres demasiado para ser ninja no te voy a mentir corres decente los comandos los comandos los han cambiado bastante pero creo que pueden llevar escopeta como poder pueden creo que aquí en equipamiento puedo ponerle escopeta puedo poner su fusil también pero es tontería lo que pasa es que ya veré las ventajas que le dan porque he cogido disparo en marcha si lo llevara con escopeta le hubiera puesto lo de peligro cercano mil veces antes que esto así que este a lo mejor lo voy a llevar con pistolita con rifle a lo mejor luego si eso con otro lo llevo con escopeta como poder cambiar algunas clases pueden cambiarse de arma los ninjas me parece que no ah si que puedo ir con un ninja con escopeta pensaba que las primarias estaban ahora decididas a lo mejor tengo que investigar eso un poco más pero los chenles tendrías que poner algo que les pongo a los chen un chen es comando llevo esta comando con escopeta venga vamos a cambiarlas si porque todavía no le he puesto todavía no le he puesto nada pues chen va a llevar escopeta ninja y escopeta parece una buena idea no te voy a decir que no pero la ventaja de atacar con correr no es que fíjate una cosa correr y disparar lo tienen los asaltos no los los tíos con escopeta como se llamen ahora el comando ya no tiene correr y disparar por lo menos no al principio y los ninjas solo tienen correr y atacar con la espada entonces no sé si va a hacer falta y además pierden movilidad los ninjas con escopeta eso es cierto las armas quitan o dan movilidad eso es verdad también ¿quieres algo para la escopeta? ¿quieres un cargador ampliado para la escopeta? no hace falta mira telescópica super fea pegada con celofán a la escopeta creo que tampoco poco y el otro Chen tú sí que vas con escopeta pues los dos con escopeta ¿ves? estos son los ¿cómo se llaman esta clase ahora? asalto sí que van con escopeta Chen doble escopeta no sé yo ¿cómo que no? todos escopetas escopetas sacas copor ganaremos la guerra a base de escopetas ¿hemos perdido la otra dos partidas? bueno perdido huido y muerto dos porque no teníamos suficientes escopetas va a ser eso y ya son escopetas ¿qué le voy a poner? la mira de los cojones nada me la guardo para gente que la pueda usar ¿qué habrá? a ver si me sale otro tirador que... ah mira McIntosh ¿McIntosh? ¿tú eras de qué grupo? ¿del segundo grupo? ¿tú no estabas en la primera partida McIntosh? ¿tú quién eres? ah no tú estás en el segundo grupo el que lleva las gafas de loco vale ya me acuerdo de ti toma una mirilla también que luego se me olvida ponértela y cargador ampliado que tienen poca bala los rifles ya está fabuloso me encantan los ojos que tiene y con esto ah no 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 hay una cosa más que tengo que ponerle a la gente Coleman tú vas a llevar en lugar de una granada cegadora la bomba helada que... no la bomba helada no el guardián de la sombra que te permite volverte a ocultar si matas a alguien y esto te va a venir bien si no hay una ventaja que luego te permita no hay excusa para no acertar en el blanco si no hay luego nada que te permita hacer lo mismo porque volverse a ocultar en medio de la misión va a ser bueno a que sí claro que sí y... a quién más le puedo poner me parece que a mi especialista le vendría bien ya tiene el botiquín podríamos ir sin granadas pero tú no tienes atacar con el dron eso es malo era por ponerte la bomba helada y como eres especialista y no tiras muchas no haces nada así especial bomba helada pero para que fuera más efectivo esto creo que tenía que haber cogido atacar con el dron así por lo menos si no tengo granadas que hacen daño tener el dron eso ha sido un pequeño fallo de planificación debería ponerle a alguien el lanzador de rayos pero honestamente no sé a quién por ahora voy a dejar las cosas como estoy creo que no me aparecerán los aliens esos todavía así que no sé y además para aturdir tengo el el asalto o comando ya no sé ni qué clases cada cosa se me olvidan siempre las confundo las clases pero deberíamos golismear a ver qué sale de hecho voy a guardar después de haber hecho todas estas mamarrachadas y luego ya veremos si reorganizo bien los equipos o tenga más personal que ahora mismo voy de personal regular solamente podían ser más y si no hubieran muerto dos en una misión imposible bueno voy a estar el comando que tiene un tiro casi garantizado ya pero el comando también no no lo sé ya veremos vamos a buscar luego buscar en Asia Occidental también para no buscar siempre el mismo la o vídeo que interesante examinado un oficial de Advent munición perforante vale esto es nuevo reciclar cadáver del soldado de Advent reciclar cadáver de oficial de Advent reciclar y reciclar cadáver de sectoide te dan aleaciones cuando reciclas un cadáver de estos gastas un cadáver pierdes tres días pero te dan aleaciones de las cuales no tengo demasiadas y algunas investigaciones como esta de materiales híbridos que quiero hacer de inmediato me va a pedir aleaciones y cristales de elerio que por suerte tengo así que vamos a reciclar un cadáver de un soldado normalito al autos y al haremos luego pero aleaciones los quiero ya pero ya 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 antes que ya vamos a hurgarle a los cadáveres pero bien de verdad esta vez bien hurgaos tenemos laboratorio muy bonito ahora se puede mejorar para poner hasta cuatro investigadores creo que antes eran dos o sea que eso es nuevo también no tengo científicos porque no me han dado así que me aguanto y no tengo a nadie más para excavar no solo tenía dos para excavar verdad la primera excavación era gratis pues luego continuaré excavando por ahora el laboratorio está ahí sin nadie creo que no me vale para nada pero cuando ponga alguien por lo menos será la mitad de tiempo las investigaciones lo cual va a ser bueno objetivos ahora sí está en Asia occidental esto trastoca totalmente la teoría que tenía de que había que investigar en un sitio para que las misiones aparecieran en ese sitio no te voy a mentir joder me dan ataques de tos de veces actividad enemiga estándar estándar muy leve pues seis días y seis horas creo que el grupo grande puede ir a esta misión y si no victoria es gemido envenenado la misión expira en seis días y cinco horas yo tengo para infiltrarme seis días y nueve horas vaya por dios no es ideal pilar pilar se infiltra de sobra tenemos a cinco dos tres cuatro cinco los dos chen con escopetas estáis listos para ir a una misión después de todo después de esto mira tenemos otro con gafas no ha habido pérdida victoria tal vez tenemos al loco de las gafas cinco días siete horas vosotros os infiltráis de puta madre porque tenéis un ninja y sois nada más que cinco pero honestamente por cuatro horitas del palo podría llevar a mi pelotón guay y se van a infiltrar bastante no del todo me van a dar datos y paquetes de datos lo cual es bueno se van a infiltrar bastante no todo lo que podrían pero bastante o sea que la misión imagino que será muy leve pero creo que voy a llevar a creo que voy a llevar a victoria hace tiempo que no les vemos el culo ni las gafas y que tenemos aquí en victoria el problema de victoria no todos están evolucionados pirata tú que eres granadero tenemos un poco de to creo que ir con victoria es la mejor idea así que hasta la victoria otra vez patéticos patanes con poca puntería pero vamos para allá ahora tienes una mirilla no te puedes quejar vamos pero lo que pasa es que mi otro francotirador por ahora por lo menos ya tiene lo de lo de estar en altura que es súper útil espero que haya una misión que tarde más tiempo pero no van a tardar mucho más de siete días las misiones de infiltrarse buscamos en Asia Occidental entonces ahora ¿no? porque no vamos a buscar aquí otra vez está Van Damme es verdad tenemos a Jean-Claude Van Damme lo que pasa es que hemos perdido Michael Knight en el otro podríamos haberlo juntado en un super equipo nada más que ellos dos y no podrían perder nunca Jean-Claude Van Damme falso y Michael Knight falso ¿por qué me aparecen todas ahí ahora? siete días diez horas ya lo tenemos esta es la buena extremadamente leve y vamos a llevar aquí al ejército vamos a llevar los tíos más tochos pues ¿por qué no? hay que aplastar a la oposición siempre que se pueda que le follen los duros vamos para allá vosotros sí que llegáis a tiempo a tomar por culo hay que poner las estadísticas a tu favor como puedas pero como puedas porque el juego no lo va a hacer por ti la pirata no tenía botiquín ups eso es malo eh ya está hecho ya esa misión ya estaba hecha menos me fijaba en el inventario y mira creo que estaba mirando antes pues ahora voy a buscar aquí venga ahora aparecerá en el otro lado los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos comandante gracias Tygan y esto se puede repetir la investigación lo cual es bueno si quieres seguir hurgando a los cadáveres pero como no quiero vamos a ahora sí hacer materiales híbridos sin lugar a dudas cosa importantísima y luego ya primero hemos reciclado un cadáver y luego le haremos la autopsia que no está hecha todavía las autopsias las haré en breve pero aún no no me he fijado que recompensas me daban las misiones joder tengo que fijarme nuevo objetivo y ahora sí que ya estamos llegando al límite 6 días 15 horas extremadamente leve personal de resistencia eso es bueno poniendo rumbo a Asia Oriental el nombre clave era estofado de la investigación tienen nombres en clave no me fijo en la mitad de las cosas por Dios Pilar no quedan otros así que Chen Chen Pedersen por ellos gafas la otra estos son los dos novatos que recluté no tengo a nadie con botiquín tampoco gafas esta vez si me voy a fijar venga te toca llevar botiquín vas de blanco vas de médico las cosas como son esta es la ley no escrita si vas de blanco eres médico te falta la cruz roja por ahí a tomar posaco doble Chen a por ellos pico externo se parece extrañamente al que murió si puede que lo hayan clonado puede que los clonen a la gente que va a ser básicamente escudo humano que vamos a utilizar para huir de los alienígenas cuando toque pues ahora voy a volver a investigar aquí ya investigo donde salga y aquí hay objetivos que no voy a poder hacer porque no tengo personal siempre puedo cancelar otra misión para ir a esta así que a ver lo que me dais la misión espida en 21 horas actividad enemiga estándar leve a tomar por culo me vas a tomar pero a mi y mientras podemos ir retirando cosas de las cosas y no poder construir nada porque soy pobre me deberán pagar dentro de poco creo tengo uno disponible que no está picando piedra vamos para allá que necesita ser picado quieto bloqueado porque todavía no tengo acceso aquí es verdad 49 suministros y 7 aleaciones pues aquí sin lugar a dudas a picar piedra o lo que quieras es eso son cosas tecnológicas con eso que se han sacado la carrera de ingeniero ya nos vale así que eso hay cables hay cosas que pueden hacer chispas y 8 días 12 horas 25 datos y paquete de datos no me merece la pena ir aunque podría infiltrarme cojonudo con todos los con el equipo grande de 7 25 datos y un paquete de datos se lo pueden meter por el culo en lo que a mi respecta no me hace falta aparte que no tengo más gente pero esto tiene más sentido que el propio XCOM 2 tener que investigar las zonas para ver eventos decidir si vas o no vas algunos mira victoria llega al 100% pero que vaya más de 100% porque no cuanto más mejor solo te han muerto dos tíos aunque ha muerto el imitador de Michael Knight es una desgracia hemos tenido que hacer un funeral como super triste es como cuando se muere un imitador de Elvis es una cosa que la bandera tienes que poner la media asta toda la gente en la nave está de luto porque ha muerto el imitador de Michael Knight que es como un imitador de Elvis pero de Michael Knight entonces yo diría incluso que es peor es casi peor en mi opinión porque Elvis te puede gustar te puede no gustar pero a quien no le gusta Michael Knight pues eso entonces como iba diciendo esto es nuevo también primero bueno no hubo un personal para reclutar que ahí se van a quedar ingresos mensuales salvo que si no me dan ningún científico en ninguna misión tendré que ir a por ellos ingresos mensuales ¿son mensuales? pensaba que aquí eran semanales ¿ha pasado un mes ya? ¿cómo pasa el tiempo? 102 eso es poco sí, sí que lo es es poco causa desconocida es long war hay que ahorrar tiempo para hacer las cosas causa desconocida menos 23 los alienígenas me quitan dinero por algún evento oscuro este es el símbolo de los eventos oscuros ¿verdad? y no sabemos por qué así que si nos lo encontramos la causa y la podemos evitar bien si no nos van a ir quitando dinero los aliens mes por mes aún encima 79 han sido en total pamear y no chargota me están tocando ya en lo personal me están tocando el dinero que es lo único que no se puede tocar extremadamente leve 33 datos cojonudo ¿y con qué pelotón vamos? ¿con victoria? el ninja lo tenemos herido eso es malo vamos hacemos esta misión y cortamos ya que se va a hacer tarde y por otra parte pueden matarme de formas ridículas y estamos en una casa con un dibujo de un perro cabra bastante inquietante gemido envenenado destruir un repetidor hombre mira estas no me han sido todavía estas son fáciles hay que romper cosas me gusta romper cosas estos son pilar o son victoria no veo al de las gafas así que no lo sé ah está el de y el de las gafas somos victoria creo no pasa nada está dominado ahora tiene 20 de vida lo cual creo que es más de lo que solía tener pero bueno estamos ocultos así que vamos a ver si podemos hacer que nos vean en el primer turno y cagarla oh antes tenía 15 no es mucha diferencia pero ahora quitamos menos por lo general las armas tienen más varianza de daño varian sí varian más los daños que haces nos vamos a enfrentar un ciento y pico por ciento lo cual es una novedad en lo que a nosotros nos respecta creo que 115 es hora de correr oh y esta es técnico los técnicos tienen lanzallamas eso es bueno Adriana Ruiz y y misiles y la granada tienen de todo los técnicos me gustan solo me han salido un par pero bueno están en filtraje no deberían ni vernos no estamos en lo estándar extremadamente leve que era lo que decía que iba que era lo estándar en esta partida pero lo cual significa que sí que va a haber poca gente extremadamente leve me imagino grupos de 3 o sea grupos normales en X con 2 de gente no cosas locas no le he puesto a todos en guardia por el que es el porque es el francotirador y no tiene que darse en guardia normal joder que tonto bueno da igual podemos piratear eso tenemos pirata tenemos tenemos pica tecla informático están todos en guardia menos él ya haz lo que sea termina tu turno por dios un grupo de 3 como imaginaba tienen un sectoide lo cual es molesto y la partida parece grande no sé si empezarme a meter con ellos cuando son pocos si no se van a poder juntar o infiltrarme más va a ser difícil pasar de esta calle no hay ningún punto ciego para poder pasar de aquí salvo por el edificio por aquí detrás debería poder pasar creo que por ahora debería esquivar a los enemigos mientras pueda ya digo meterse con ellos por meterse es tontería y no tengo ningún hacker sí pero por algún motivo no llegas a ver todavía lo de hackear acércate más por ahora nos quedaremos en guardia todos por aquí puede subir el tejado no he visto cable para subir ni cañería ni nada hay aquí por delante lo cual no es viable porque me ven por detrás se va a ver algo también ahora tiene una granada que no pueden con ella ah está aquí joder poder puedo todavía me llegan a ver aquí antes de nada hackear ataque relámpago o engaño accediendo al sistema ah bueno también tengo el mod de información perfecta que es lo que te dice la información de que te den o que fallen y el crítico y todo eso y que vas a hackear antes de hackearlo avisa de tu posición a los enemigos que hay cerca vale el soldado gana un uso sin coste de correr y disparar o toma el control de un enemigo aleatorio de cuatro turnos vamos a ver no va a haber muchos enemigos el ataque relámpago no está mal no te voy a mentir pero tampoco me hace una falta exagerada así que por ahora paso va a haber pocos enemigos no me hace falta una cosa loca y por ahora puedo pasar de ellos o incluso tengo un 70 y pico por ciento por aquí tengo porcentajes buenos y no estoy en altura y estaré en altura dentro de poco como por ejemplo ahora ya estoy McIntosh venga al tejado y eso no es cobertura ups allí voy vamos al tejado corriendo y vamos a ver si podemos acercarnos más al objetivo y pegarle algún disparo así de refilón siempre tomar al enemigo vamos a ver ahora mismo me cambia algo la situación realmente no así que no lo voy a hacer por hacer si me puedo infiltrar me infiltraré lo que pueda que luego sería parda quiero ver donde están mis enemigos antes de que ellos me vean a mí y mientras esté oculto puedo saber dónde están y ya planear un poco que no ir a tontas y a locas vamos a golizmear el edificio está ahí delante y hay humanos y un grupo de cuatro cinco que raro son dos grupos yo creo son seis un, dos, tres, cuatro, cinco, seis son dos grupos juntos otra vez ¿dónde habréis visto yo eso antes? os voy a pegar con el lanzallamas que os vais a quedar bailando bien o con el misil madre mía ya está aunque el lanzacohetes falla más que una escopeta feria eso también es verdad es como el long war con los misiles aciertan cuando eso cuando les apetece se están yendo tres de ellos por lo menos y estos tres están al lado de un coche que puede explotar bastante pero se ha metido dentro esos tres como si no estuvieran con el misil podemos matar inocentes eso desde cuando es un problema ¿a quién le importan los inocentes? ellos ellos se lo han buscado por aceptar a pie juntillas el orden establecido por los alienígenas tenían que estar ahora mismo luchando contra ellos ¿dónde está el objetivo? ahí dentro mira que rango tiene el lanzacohetes y tiene una dispersión máxima de cuatro casillas esto si lo lanzo aquí puede aterrizar aquí o ahí o sea que eso preciso preciso no es y tiene una dispersión de daños también acojonante pero mejor momento que ahora no voy a ver lo que vamos a hacer antes es poner en guardia a todos menos a mi espérate 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 que tengo un mangurrián aquí detrás haciendo el monger y este también tiene granadas pero matar inocentes pues que ya digo los civiles se lo han buscado a ellos ahora sí que podemos todavía puedo piratear esto puedo intentar controlar al robot que está dentro de mi alcance un 81% de desconectar lo tendré en cuenta para el siguiente turno un momento si está dentro de mi alcance quiere decir que en este turno todavía lo estoy viendo y si todavía lo estoy viendo ya no son tres enemigos son seis y esos tres de dentro están muy cerca ergo van a venir dentro de nada todos en guardia nos esperamos eso acercados a los civiles acercados ya digo se están intentando camuflar tendremos que matarles que ha pasado con los del lado se han ido ya de una vez sí bien ya no los veo ahora es cuando quiero tirar el misil y no me lo van a impedir aunque sea nada más que para verlo y para abrir un bonito agujero en la pared estaba muy cerca daños colaterales le he dado a alguien creo que nada más que a uno hola estamos aquí si no me ven alguien puede acertarle a la gente por favor gracias miradas a ver darle a la oh dios mío ahora aciertan quiero eso y ahora tres enemigos más en su turno guay me han matado dos civiles hay que las hay alguna repercusión por matar civiles me bajarán la fama en el área a lo mejor han metido algo para no matar a los civiles eh ya está hecho eso de ahí me gustaría tenerlo no te voy a mentir estos tres ahora mismo están fuera de juego y mientras no los vea no pueden hacerme daño quiero invocar a esos tres de delante eso sí que tengo mi francotirador listo y ahora sabe disparar de repente ha aprendido ah no este es McIntosh McIntosh que sepamos siempre sabe disparar no vienen pues me ha olvidado no sé qué más hacer me voy a acercar a por eso y empezar a ir a por el objetivo pero ya aparecerán y el lanzallamas les está esperando que el lanzallamas también quiero vale si puedes disparar al objetivo disparale que es 100% los inocentes venían hacia mí con un cuchillo los aldeanos los civiles eh no este sigue vivo solo he matado a un civil hemos cumplido la misión y con el mínimo de bajas posibles te lo puedes creer todo ha salido a pierde en el house ¿dónde me pongo? por aquí me van a pillar los aliens de detrás pero estarán muy lejos todavía y tienen que reaccionar así que aquí es un buen sitio no tú eres el camper te tenía que dejar en guardia ¿qué coño hago? vuelve arriba McIntosh no hemos hecho nada este turno contigo a ti te quiero dejar aquí mientras dispararle a eso que es gratis a eso sí que no falláis ¿eh? y a otra gente que están súper paradas sí que falláis uff con las coberturas ahora me faltan que vengan los otros tres que están por ahí atrás que los he visto y hay misiles esperándoles o granadas venir adelante no retrocedáis ir hacia adelante adelante ahí 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 os creo el robot se tiene que morir ya o piratearlo no vosotros tres no os esperaba esperaba que esperéis un turno más por lo menos uuuh que ponte de cobertura en el coche es una buena idea ser hijo puta dejar de atacar en el mismo turno que que asco me dan no te puedo piratear ahora cabrón porque me has stuneado pues me relajaré explotando el coche no ha explotado en este turno joder a quien flanqueamos 36 es flanquear estás stuneada además te flanquean a ti también camper es una posibilidad no te voy a mentir hablemos de stunear a nadie probemos suerte sabía que se iba a quedar uno de vida si es que no falla me ha dado en la coraza no tengo cobertura buena están demasiado alejados todos joder si no hay quien mate aliens y no voy a poder coger esto pero me despido de ello la tía es stuneada primero va a tener que cambiar de cobertura como por ejemplo aquí y disparar a alguien y fallar y ahora la cosa está encima del gasto a esta y la y cojo la mejora porque la mejora podría ser algo avanzado pero también podría no serlo nada es tontería no sé ni por qué me lo estoy planteando eso es una puta mejora me dan 100.000 la tendré que haber cogido antes pero no lo he hecho sin embargo ¿el lanzallamas qué rango tiene? decente podría atrapar a estos dos dentro del lanzallamas y le afecta el lanzallamas al robot esa es la pregunta que no he llegado a comprobar nunca probablemente no problema es que no tengo cobertura buena ¿tú eres una cobertura completa? wow de vez en cuando todo lo que necesitas es un nuevo ángulo en la vida como pregunta de interés general al robot parece que le afecta el lanzallamas por lo menos se pone en rojo no le llego a los dos pero bueno sin embargo una granada tampoco curioso vamos a ver con un 5 mato al alien de una si solamente afectara al coche podría asegurar que esto explota pero por supuesto no llego puedo matar a este seguro dejar al alienígena sin stunear ni nada es peligroso al sectoide porque puede controlar mentalmente a alguien lo cual me hace la puñeta este me puede stunear pero claro también puede este uno de ellos va a quedar vivo mínimo que queden dos es demasiado y supiera que el coche va a explotar me libro de dos lo cual sería una gran ventaja una gran gran ventaja y aquí están la mitad de ellos vivos todavía y mis coberturas no son demasiado buenas este tío me flanquea pero qué le vamos a hacer un tonto menos es un tonto menos que alguien aturdido es un problema grande y ahora si pudiera llegar a stunear al alienígena porque al alienígena no me fío ni un pelo me vale perfecto no puede controlarme mentalmente no se lo permito si están stuneados no pueden hacer el control mental que yo sepa por lo menos nunca me lo han hecho y aturdir por qué no hijos de perra no fallas es que siempre hay alguien siempre hay un tonto todas las familias marcado eso es malo pero ya no me flanquean este sí aunque es un soldado raso y ha decidido no atacar al que me flanquea solo me ha quitado la protección tú qué vas a hacer que estás aturdido no aciertes cosas que no tenías que acertar gracias 93% fallado y tú qué vas a hacer dispara y quedas en guardia seguro ahí está vale se fue el botín ¡pum! ya no tienes guardia un tonto el nao menos ¿quieres lanza llamas alienígenas? porque me lo estás pidiendo a gritos ¿cuánto quita? de 2 a 5 lo más probable es que no te mate pero por otro lado estarás calentico antes vamos a asegurarnos de que podamos matar al resto de gente ¿qué hace el dron aquí todavía? porcentajes más malos me espero para usarte a ti 75% me parece razonable solamente está 2 centímetros de tu arma y no se muere tengo una estuneada eso es un problema grave me gustaría dejar a mi francotirador en guardia para que la gente no se mueva con mucha libertad y cambiar a este de cobertura por dios que no tiene cobertura 50% ¿en serio? wow wow que gente macho pues te voy a dejar en guardia que sea lo que dios quiera solo lo ves con un 41 esto es un 55 es que es vergonzoso ¿cuánta vida le quito? no lo flanqueo aquí de verdad es que es acojonante no puedo flanquearle sin correr es justo justo o a una casilla en todas las posiciones que te imagines te podría haber afectado la explosión del coche no te digas ¿cómo? ¿cómo ves a ese mejor que a esto? fuego purificador está ardiendo en el siguiente turno muere el problema es que es en el siguiente turno ah tal vez no ok fuego purificador pensaba que era en el siguiente turno cuando ardía por lo menos no me has tuneado a otro si no es para matarle ouch no te lo crees ni tú por cierto y ya era hora de reaccionar gracias en el culo buen trabajo aunque tardío maquitos y ya queda nada más que este mamarracho ¿verdad? y el robot claro ¿crees que esta vez? no tampoco nadie está justo entre vosotros dos 75% ¿será esta vez? la vez que fallemos menos mal que no y tú despierta que no es sitio para dormir que te va a dar una tortícolis o algo como estés ahí acurruca que no es forma de echarse la siesta núcleo del erio deja de jugar con el cadáver lo ha hecho vuelta y vuelta y le tiene que dar la vuelta supongo por ahora te voy a stunear porque eres muy tonto y no te voy a acertar porque el ángulo es una mierda y... que le den campero a base de granadas ¿por qué no me fío de ti? 3-4 mejor que 0 ahora si hay alguien de que no me fío es de ti bandán macho ¿cómo coño puede fallar alguien que tienes ahí a tu puto lado? a tomar por culo pero el cartel no se rompe ni pa' Dios ahora no rompen casi nada las granadas el decorado lo cual me jode y ahora vamos a pegarle a la cosa de pegarle venga bandán de cerquita por si acaso es que el fallo es que en 50% al robot ese no me lo explico los porcentajes a veces en cuanto están volando los porcentajes se vuelven locos y son todo porcentajes asquerosos si lo ves disparale a eso es verlo si a eso si que lo has visto está ya todos soldados de XCOM y ahora tenemos que irnos y sabes que podía haber llamado esto antes si no lo he llamado y os parece volver al tejado porque a mi me parece una idea cojonuda así que vamos para allá extracción ya dentro de cuantos turnos 3 no está mal no son 5 ya no quedan más enemigos a lo mejor a lo mejor quedan y a lo mejor piden refuerzos alguien le importa porque a mi no quedarme porque quedarme es tontería ahora voy a piratear porque si no es tontería eso si que es tontería vamos a recargar por si ocurre lo peor eh te ha despertado ya menos mal ya voy no tenía médico no tenía médico para esta misión a que no porque ahora han pedido refuerzos deberíamos intentar ver si puedo curar al personal a los que se han quedado con poca vida piratea el póster si puedes pirate no hay ninguna ventaja que me haga falta hasta que no aparezcan los enemigos por lo menos ahora lo intentaré piratear pero hasta entonces no tú ya recargabas primero necesitas posición buena no tenía médico para esta misión es una lástima porque voy a tener heridas de un soldado durante un tiempecico wow estás hecho una mierda McIntosh no vas a poder recargar no guardia y a ver hasta donde llegas corriendo oh puedes llegar hasta aquí menos mal en el siguiente turno estás listo y tú te puedes caer en guardia aquí fabuloso tenemos parece una cosa hecha aposta y tú pirateas cuando aparezcan los enemigos hasta entonces no porque las ventajas eran de joder a los enemigos también era correr y disparar una de ellas pero quiero controlar a un enemigo si puedo molaría que te los pudieras llevar a casa vivitos y coleando eso sí pero creo que eso no se puede hay un mod que hace eso pero no sé cómo funciona y por eso era bastante complicadete buen trabajo ah no le ha dado otra vez el muro pues nada buen trabajo entonces de verdad y todavía falta un turno una lástima porque tengo una buena posición para tirar una granada que no pueden con ella pero como piratear solo he gastado un turno que yo sepa por eso el icono es blanquito vamos a ver ¿puedes controlar mentalmente a alguien? puedes decir que no también ¿sabes? pero bueno los enemigos saben dónde estoy ya lo saben así que disparales entonces no pues una granada y no pasa nada si yo no soy exigente mientras se mueran las cosas cataplum flum flum ¿ves? que bien curioso que le hemos matado al que tiene más vida y al que menos no el mundo al revés espera ¿hay un segundo vivo? ¿dónde? ah hola estás ahí escondido muy bien qué lástima que estés en el rango justo para que os dé a los dos no me voy a llevar recompensas en esta misión pero mira que bien nos lo hemos pasado reventando cosas ya está nos vamos yendo entonces vamos a campear el sitio donde nos tenemos que ir así total poniéndome en guardia poned estos en guardia y dejarlos ya de tonterías vámonos y también han puesto una frase una frase le saco la en inglés porque sí voy a ello no, a ti no te quería mover quería mover a la otra desde luego pues ahí ahora sí nos vamos de vez en cuando la misión después de salir está bien lo que pasa es que tenemos una herida y no sé y no sé si es mi especialista y eso es malo todos los agentes de XCOM que han sobrevivido están a salvo Firebrand regresa a la base menas 1-5 estado confirmado misión cumplida soldados heridos 1 eso es malo 13 esto es un número razonable dentro de lo que es Long War yo no quiero saber las últimas cómo van a ser todo lo ha hecho Elizabeth Johnson que no sé cuál es probablemente la de lanzallamas y Van Damme ha corrido bastante acertar a lo mejor no ha acertado una pero ha corrido mira que se ha corrido ¿Quién es el herido entonces? porque eso puede ser un problema Johnson con lo que me gusta explotar cosas tenéis una buena relación entre tú y Ruiz ahí para explotar cosas que estamos viendo mermada ahora mismo porque vas a estar 17 días de baja por favor reventar cosas esto ni siquiera hay que mirarlo ¿verdad? es reventar cosas ¿queremos reventar cosas mejor? pues claro que sí ¿y tú? ¿qué es? porque creo que no tengo ningún soldado evolucionado de los tuyos y tengo curiosidad por saber qué es tus ventajas todo se ha cubierto tus cohetes son más precisos ¡eso es bueno! a lo mejor en lugar de cuatro son dos con eso me vale contención disparo a una ráfaga que inmoviliza es contención contención es contención es la misma que siempre desalojar un disparo especial de lanzallamas que hace un daño limitado pero obliga a los enemigos a cambiar de lugar si les prende fuego de todas formas puede ser útil porque el fuego es lo que más quita más que el daño inicial pero por otra parte mejores misiles son mejores misiles y me gusta mucho explotar cosas así que eso artillero ¡uh! cogimos fuego de roce para el otro artillero ¿verdad? creo que debería coger centro de masas Dios mío estamos nada más que con gente para quitar mucha vida muy rápido algo me dice que no va a quemar sería ridículo fuego que no quema te voy a poner centro de masas a ti vamos a quitar mucha vida si no aciertas tenía que haberte puesto fuego de roce si te conozco si no aciertas protocolo a ti te llevé sin botiquín tonto de mí podríamos haber salvado 17 días a la otra tonta de verdad protocolo médico tranquilo bajo presión puntería en disparos de reacción y poder hacer crítico con disparos de reacción o protocolo de combate estamos super 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 desnivelados en este pelotón le pongo protocolo de combate también y vamos nada más que al ataque como locos ahora eso sí sí que le tengo que poner el botiquín por lo menos un botiquín aunque tenga que usarlo de cerca que tenga ¿qué hago? ¿protocolo de combate o médico? 1, 2 y 3 está en el otro pelotón ya, 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 hombre el médico están diciendo pero claro, está en otro pelotón no está en este pero aquí nada más que estoy cogiendo ventajas de hacer cataplum, flum, flum mucho y matar cosas ¿qué hago? ¿pongo un médico de verdad o matar? médico te haría falta ¿no? si como hace falta hace el botiquín se lo voy a poner de todas formas que lo puedo usar normal de cerca como está reñido hay más gente que ha hecho médico yo creo es que tiene más sentido aunque matar es bueno y le voy a poner el botiquín de una punetera vez que no está puesto muerte de las alturas ya está no hay más ventajas bienvenido a ya está si es que no hay más ventajas las otras no valen culata esto sí que es bueno concede la habilidad arma estable que confiere 15 de puntería y 15 de probabilidad de crítico en el siguiente disparo y se puede utilizar después se puede utilizar arma estable se puede utilizar en conjunto con matar desde las alturas matas a alguien desde arriba arma estable para el siguiente turno chetísimo equipar ya tengo a mi pelotón verdad de viaje a los chetos a los duros y ¿quién era el camper? aquí pistacho no te puedo mejorar el arma pero recuérdame que tengo que ponerte una culata que queda súper bien junto con la otra habilidad pero muchísimo y tenía que ponerte un botiquín eso sí eso sí que sí ¿dónde está? aquí hay mucha gente no ¿esan li? sí mejora de arma no equipamiento eh te voy a quitar la defragmentación seamos honestos no vas a ir mucho a quitar vida vas a ir más a curar ahora sí ahora ya ya están las cosas puestas las cosas tienen más o menos sentido más o menos y a las misiones podemos ir infiltrándonos de verdad en lugar de tirarnos a lo loco de cabeza y montar una especie de manifestación por medio de las calles con par cartas para infiltrarnos entre comillas nada más que armando bulla que hemos hecho todas las misiones de infiltración sin infiltrarnos una mierda ahora me puedo infiltrar y he gastado datos he gastado 50 datos en las dos primeras misiones por no haber sabido lo de el tiempo de las misiones wow con eso ya voy cojo con eso ya me disparo en el pie para empezar long war y voy cojo todo el resto del juego pero bueno ya recuperaremos datos poco a poco ya tengo 44 algo es algo tenía 0 creo hace nada o 10 así que eso voy a guardar y vamos a cortar hoy ya si por hoy otro día más quiero que sea un poco más a menudo pero no lo prometo he guardado en la que es verdad pues ya está llegará un día en el que sobren los datos no te creas se pueden usar los datos pato aquí es ridículo bueno para infiltrarse en las misiones pero en todas las misiones eso es mucho y no sé si tendrán algún uso más sí sí invadir sitios joder tenemos que investigar nuevas regiones no no das abasto en esto es ridículo hay hay un montón de cosas es bastante apabullante no sabes pero bueno ea otro día más nos vemos hoy hemos perdido a michael knight una lástima imitador no oficial de michael knight que que eso bueno nos vemos ya otro día no sé cuándo exactamente ya lo vais a ver por twitter o algo así que atentos nos vemos entonces adiós 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 podría haber vuelto a ponerme mira hola estoy aquí todavía madre mía qué cosas adiós ahora sí era para despedirme nada más sigo estando ahora no ahora sí ahora no ahora sí x con los viernes puede a lo mejor jueves es que no sé va a ser cuando toque me parece que los live streams van a ser cuando sea van a ser cuando luego si eso voy a ir cambiando cuando me apetezca y ya está así que nada venga nos vemos otro día adiós